Morbid Renacimiento como alquimista Capítulo 726 La Verdad de Obsidiana Décimo Hubo silencio por un momento antes de que Vivi llorara. El rostro de Vivi se volvió tan triste que podría romper el corazón de cualquiera, y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Yo, lo siento, ahá, la hiciste llorar», dijo Helena con un chasquido de su lengua. «Mala», la regañó Evie. «¿Estás feliz por hacer llorar a una niña?» Ren terminó. «¿Eh? ¿Es mi culpa?» Lorela y se señaló a sí misma y de repente no supo qué hacer o decir. «No es culpa de ella», dijo Azacel, poniéndose de pie sin soltar nunca el gran trozo de carne que tenía en la mano. «Es mío. Todo esto es culpa mía», admitió y asumió la responsabilidad. «Si tan solo no estuviera robando un bocado de la carne en su mano cada vez que decía una palabra, entonces sería creíble. Mantente fuera de esto y deja de usar la misma razón por la que eres el rey demonio, y todo esto es tu culpa porque estás ausente de tu trono», estalló Lorela y poniendo los ojos en blanco. Sin embargo, cuando vio a Azacel, hizo una pausa. «Oye. ¿Has crecido un poco?» Ren y los demás también lo notaron. Azacel había crecido un poco más y sus rasgos estaban más definidos. Sin embargo, todavía había esa molesta sonrisa en su rostro que nunca desaparecía como si el mundo fuera una gran broma que sólo él podía entender. «HMM tilde HMM ¿Te estás enamorando de mí ahora?» Azacel se señaló a sí mismo y bromeó con Lorela y... La respuesta de Lorela y fue un gran golpe en la cabeza. «¡Ah! Señor Azacel!» Vivi gritó, mirando a Lorela y... «¿Tú? ¿Cómo pudiste hacerle eso al señor demonio?» «Señor demonio, mi trasero. No me digas que le crees a este mentiroso». Dijo Lorela y... Señalando a Azacel. «Él no está mintiendo», se defendió Vivi. «Hace mucho tiempo, derrocamos al señor demonio anterior, y su poder corrupto pasó a Obsidian X». Con el tiempo, este poder corrupto cambió lentamente a Obsidian X y lo volvió corrupto. Para abreviar la historia, intervino Azacel, les pedí a mis siete señores de la guerra que me mataran para detener la creciente corrupción dentro de mí. «Este poder corrupto es tan poderoso que podría destruir todo el inframundo». «¿Destruir, el inframundo?» Elena estaba sorprendida. «¿Existe tal poder?» «Este poder no se parece a ningún otro. Crece dentro de su anfitrión con el tiempo y se vuelve poderoso», explicó Azacel. «No se puede contener ni sellar, ni se puede destruir. En manos de un ser malévolo, este poder podría resultar fatal y podría significar el fin del inframundo o inclinar el equilibrio de todos los reinos. Para no permitir que esto suceda, mis siete señores de la guerra rompieron este poder corrupto en pedazos, y cada uno lo llevó dentro de su cuerpo. Sin embargo, parece que no pudieron contenerlo tan bien, como puedes ver el resultado». Lorela y frunció el ceño y preguntó. «Espera un momento, ¿entonces estás diciendo que esta corrupción es la causa de todo? ¿Es por eso que los siete señores de la guerra están causando estragos en este reino?» Azacel ascendió. «Así es. No quiero alardear, pero mis siete señores de la guerra son todos una amenaza, traviesos y simplemente groseros, pero nunca dañarían el inframundo. ¿Realmente estás fanfaroneando o insultándolos?» Ren se quedó inexpresivo. «De todos modos, como estaba diciendo, cuando destruyeron mi cuerpo y colocaron la corrupción en el suyo, sobreviví dejándome conciencia a la deriva durante tantos años y esperé a que el cuerpo adecuado albergara mi conciencia», dijo Azacel y continuó, «y necesito tu ayuda para llegar hasta los demás y recuperar ese poder corrupto». «¿Recuperar?» Evie murmuró e intercambió miradas. «¿Pero si lo recuperas, la corrupción no te consumirá otra vez?» Dijo Ren. Azacel solo gritó y dijo, «No te preocupes. Durante mis años a la deriva, pensé en una manera de contenerlo. Ajajajaja. No me subestimes. Soy el rey demonio, después de todo». Los ojos de Vivi brillaron de admiración. «Señor Azacel, eres increíble. ¿Asombroso?» Lorela y frunció los labios. «Todavía no podía creer que este debilucho sea el señor demonio. Es porque no he recuperado mis poderes. Pero ahora tengo uno de ellos de vuelta», dijo Azacel y flexionó los músculos inexistentes de su brazo. Luego bromeó con Lorela y «¿Qué, te estás enamorando de mí ahora que sabes que realmente soy el rey demonio?» Lorela y le dio un fuerte golpe en la cabeza. «No hay manera de que eso suceda. En mi opinión, siempre serás ese niño idiota, Azacel». Azacel solo se sintió entusiasmado mientras se frotaba el gran bulto en la cabeza. «Bien por mí». A un lado, Vivi observaba con cara de curiosidad el extraño intercambio de Azacel y Lorela y «¿Entonces, qué vamos a hacer ahora?» Elena le preguntó a Ren. «Lo primero es lo primero». Ren miró a Vivi y dijo «¿Tienes las recetas que obtuviste de la guarida de Banadón Necrot?» Vivi parpadeó. «¿Banadón Necrot?» Luego miró a Azacel y este balanceándose con la cabeza. Ella dijo «¿Sí? ¿Lo quieres?» «Ya lo tengo en mis listas, así que ya no lo necesito». Ren ascendió fácilmente. Cuando Vivi le entregó el pergamino que contenía una de las muchas categorías de recetas y planos en la guarida de Banadón Necrot, la sonrisa de Ren desapareció de su rostro. N-0-B-L-B-J-N fue sede del estreno de este capítulo. «¿Qué ocurre?» Preguntó Ovie. En lugar de responder, Ren miró seriamente a Vivi con ojos penetrantes. Vivi miró hacia un lado y forzó una sonrisa. «¿Qú qué es?» «¿Por qué todo lo que hay aquí es recetas de cocina?» Vivi tímidamente se movió inquieta hacia un lado y se rió. «Bueno, me encanta la comida. Así que tomé esa parte de las recetas». Su comportamiento luego cambió a alegría con ojos muy abiertos y brillantes. «Encontrarás todas las recetas de cocina completas hasta la fecha». «¿No es fantástico?» Ren no se sentía nada bien. «¿Qué iba a hacer con las recetas de cocina?» No tenía las herramientas necesarias para ello y su habilidad culinaria ni siquiera era máxima. «¿Dónde están las otras recetas y planos?» Ren preguntó con urgencia. «¿Están en manos de otros señores de la guerra?» Dijo Vivi sin preocuparse. El rostro de Ren se oscureció. «Pensó que finalmente podría fabricar equipos y armas mientras viajaban al territorio de los otros señores de la guerra, pero...» «¿Qué diablos iba a hacer con todas estas recetas de cocina?» Capítulo 727 Alianzas culinarias Esperar Ren hizo una pausa. «Podría venderlos y subastar las recetas. Seguramente alcanzarían un precio elevado entre los restaurantes y los chefs. Y...» Ren miró fijamente a Elena. «¿Qué? ¿Por qué me miras así?» Elena preguntó, insegura. «¿Te enamoraste de mí ahora?» Ren la ignoró. «Podría pedirle que cocine recetas muy raras aquí y subastarlas. Elena, tienes herramientas de cocina y un máximo dominio de la cocina, ¿verdad?» Elena parpadeó antes de aclararse la garganta y decir. «Bueno, no es por alardear, pero... Normalmente cocino en la cocina todo el tiempo. ¿No era tu hermana?» Ren se quedó inexpresivo. «¿Pero de todos modos, puedes cocinar todas las recetas muy raras que hay aquí?» Ren le entregó a Elena las recetas y ella revisó las listas. «¿Solo los raros?» Preguntó Elena. Ren asintió. «Sí. ¿Puedes hacerlo? Tengo las herramientas y algunos de los ingredientes, pero...» «A Ren no le gustó como sonó eso. Elena miró a Ren y sonrió con picardía. «¿Pero, qué puedes ofrecerme a cambio si cocino todo esto?» Ren no sabía qué decir o hacer en ese momento. Quería ignorar a Elena por culpa de Evie, pero necesitaba esos alimentos raros para Evie. «¡Ah!» «¿Qué hacer?» Después de un momento, Elena se echó a reír. Solo estaba bromeando. «Deberías haber visto tu cara. Caray, no me mires como si fueras a comerme vivo». Luego tocó casualmente la barbilla de Ren y dijo arrastrando las palabras. «Espera hasta medianoche, ¿vale?» Ella le guiñó un ojo. Ren tenía muchas ganas de golpearle la cabeza con los puños, pero le preocupaba lo que pensaría Evie y descubrió que ella estaba tranquila al respecto. «Hola, Evie», llamó Elena y se acercó a ella. «¿Cómo está tu habilidad culinaria? Es solo en el nivel maestro. ¿Por qué?» Evie respondió sin ningún indicio de molestia o celos en su voz. «Eso sería suficiente. ¿Quieres ayudarme a cocinar estas recetas? Esto también maximizará rápidamente tu habilidad culinaria. También te daré algunas herramientas. N, cero, bel, b, j, n, fue sede del estreno de este capítulo. Evie se sorprendió. ¿En serio? ¿Harás eso? Elena se encogió de hombros. ¿Por qué no? ¿No acordamos compartir a Ren? Eso también se refiere a cuidarlo. Los dos debemos saber cocinar para él. «Hoy, deja de poner pensamientos extraños en su cabeza», dijo Ren. Pero Evie estaba muy nerviosa y estuvo de acuerdo. «Está bien. ¿Cuándo empezaremos?» «Hola, Evie». Ren no sabía qué sentir en ese momento, se inclinó y le susurró al oído a Evie. «¿Estás realmente de acuerdo con eso? ¿Qué quieres decir?» Evie cuestionó, confundida. Ren no sabía qué añadir a su frase. «Quiero decir, ¿estás realmente bien para trabajar con Elena?» Evie asintió y sonrió. «Ya no tienes que preocuparte por mí. Estoy bien ahora. Elena es una buena chica y me alegro de que sea mi rival. Más bien, es agradable hablar con ella sobre cosas de chicas». Luego fue hacia Elena, dejando a Ren y luchando por encontrar las palabras. Antes, deseaba que Evie no estuviera celosa y confiara más en él, pero ahora que se llevaba bien con Elena, ¿por qué sentía que él era el extraño? No pudo evitar sentirse abandonado. En cierto modo extrañaba a la celosa Evie. «Tú eres el hombre, Ren», dijo Azacel a un lado con un pulgar hacia arriba con aprobación. «Tener como novias a dos bellezas que saben cocinar, eres realmente un tipo afortunado». Luego miró y pensó en voz alta. «Ahora que lo pienso, ni siquiera tengo prometida». Vivie tiró de la ropa de Azacel. «Señor Azacel. Señor Azacel, ¿me tienes a mí?» Azacel sonrió y acarició cariñosamente la cabeza de Vivie. «Ah. Así es. Tengo a mi linda y pequeña comedora Vivie, y griega». Luego miró significativamente a Lorela y con ojos caídos y se rió mientras sus fosas nasales se agrandaban. Lorela y apretó los dientes. «¿Por qué de repente tengo ganas de pegarte?» «De todos modos, todavía queda la pregunta de qué vamos a hacer con estas tierras?» Dijo Ren, cambiando de tema. «Tienes razón», estuvo de acuerdo Lorela y... «Todavía queda la cuestión de qué vamos a hacer aquí con el hambre y el agotamiento de los recursos. «No tienes que preocuparte por eso», dijo Azacel y abrazó a Vivie por la espalda, con la cabeza apoyada sobre su enorme sombrero mientras sonreía. Vivie lo tiene todo cubierto. «¿Qué es exactamente lo que ella va a cubrir?» Lorela y preguntó con una ceja levantada. «¿No es ella la causa de todo lo que está pasando por estas tierras?» Vivie hizo un puchero e hizo todo lo posible por no llorar. «Sé que es mi culpa, pero aún puedo arreglarlo». «¿Cómo?» Ren tenía curiosidad. «La tierra exterior era árida y todos los oasis que encontraron estaban secos por la arena. No llovió ni hubo comida. Se necesitarían al menos años para que estos territorios se recuperaran. Te lo mostraré. Ven conmigo», dijo Vivie y saltó hacia la puerta exterior. Ren y los demás sintieron curiosidad y la siguieron hacia las almenas del castillo. En ese momento, el aire alrededor del área cambió y ya no era sofocante ni aprensivo. La lluvia constante que caía sobre el castillo también desapareció, y la luz de la superficie finalmente pudo pasar hasta el castillo, dándole vida. «¿Entonces, qué estamos haciendo aquí exactamente?» Preguntó Lorela y, el aire alborotando su cabello dorado. «Sólo espera y verás», dijo Azazel, confiado en Vivie. Vivie se paró en el borde de la almena, respirando y cuando abrió la boca, era tan amplia que tenía su tamaño. Lo que fue más impactante fue lo que salió de su boca. Eran sustancias pegajosas de los colores del arco iris que ella vertió en las tierras. Ren y los demás aún no se habían recuperado, y lo que sucedió después fue demasiado para procesar. La sustancia pegajosa del arco iris que Vivie vomitó se convirtió en árboles. Entonces un trueno retumbó sobre esos árboles y el agua brotó de las nupes que se condensaron sobre ellos. Lento pero seguro, los árboles se extendieron, la hierba prosperó y, finalmente, se convirtió en un oasis. Capítulo 728 El poder oculto de Vivie «¿Qué diablos acaba de pasar?» exclamó Helena, todavía luchando por creer lo que había presenciado. «¿Cómo diablos creaste un oasis a través de tu vómito entre los tres dioses elfos? Jeje. ¿Sorprendido?» dijo Azazel con orgullo, extendiendo su pecho mientras acariciaba la cabeza de Vivie. Vivie tiene un talento oculto para convertir cualquier cosa que come en una esencia mágica que puede dar vida a ciertas cosas. Vivie asintió con orgullo. «Así es. Con todos los recursos que he consumido a lo largo de los años, puedo transformar estas tierras árigas en un bosque próspero en poco tiempo. ¿Y quién crees que causó que estas tierras fueran árigas en primer lugar?» Lorela y preguntó con ojos muertos. Vivie forzó una risa y se explicó. «Por lo general, quería acumular más esencia mágica para crear obsidian décimo, pero, sé que no podría replicar la cosa real, y la creada simplemente se convertiría en una muñeca, pero, realmente lo quería aquí conmigo. Vivie». Azazel murmuró y acarició suavemente la cabeza de Vivie. «No te preocupes, esta vez seguiré contigo para siempre. Entonces tu poder es insertar esencia mágica y hacer cualquier cosa?» Preguntó Elena. Vivie asintió. «Sin embargo, hay limitaciones. Solo puedo hacer muñecos e insertar esencia mágica en seres no vivos. Pero insertar esencia mágica en las tierras y las nupes para hacer que broten árboles y hueva es lo más fácil. Solo tomaría alrededor de una semana. Y esos árboles pronto darían frutos, y las plantas darían cosechas. El oasis serviría como punto de partida para que los demonios y demonios comenzaran ciudades y aldeas nuevamente». Azazel asintió felizmente y le dijo a Ren y a los demás. «Vivie vendrá con nosotros al próximo señor de la guerra. Mientras esté en el camino, poblará el lugar con oasis y esparcirá lluvia en los pueblos y ciudades a lo largo del camino». Elena sonrió. «Eso es genial, entonces. Nori y los demás finalmente tendrán comida y agua otra vez». Eri asintió. Lorela y no hizo comentarios, aunque se alegró de que al final todo saliera bien. «Será mejor que cumplas tu promesa, estaré observando». «Entonces, ¿dónde está nuestro próximo destino?» Preguntó Ren, todavía en el proceso de pensar en esas recetas. «¿Qué señor de la guerra está más cerca de nosotros?» Azazel y Libby se miraron y las sonrisas de sus rostros se desvanecieron. «Esa sería, de Sida, la señora de la lujuria». Nori estaba de pie en el borde de Oxidian Reach, con la mirada fija en el horizonte distante como siempre hacía, buscando cualquier señal de Ren y los demás. Un ceño fruncido y una sensación de preocupación grabada en su rostro ya que había pasado una semana desde la última vez que supo de ellos. El viento traía un atismo de incertidumbre y Nori no podía deshacerse de la sensación de inquietud que se había apoderado de ella. «¿Lo que podría haber ocurrido?» Nori murmuró para sí misma, mientras sus ojos exploraban el paisaje árido. Fue entonces cuando el élder Morgrim se acercó, su rostro curtido traicionaba una mezcla de preocupación y esperanza. «Estoy seguro de que están bien. Son fuertes, ya sabes, especialmente esa Lorelai», aseguró Morgrim, su voz era una presencia constante en el aire tenso. «Sí, pero, Boraxa también es fuerte. Me pregunto si estarán bien», respondió Nori, su preocupación persistiendo en la brisa fría. Morgrim no dijo nada, su mirada siguió la de Nori mientras ambos contemplaban las tierras desoladas. El silencio entre ellos lo decía todo, una preocupación compartida por el destino de Ren y los demás. «Entremos. El aire está frío aquí arriba», sugirió Morgrim, intentando aliviar el escalofrío que se había instalado sobre los hombros de Nori. Justo cuando se giraban para regresar bajo tierra, un sonido llamó su atención. «¿Qué es eso?» exclamó Nori, señalando hacia la dirección de una nube de tormenta distante. Los ojos de Morgrim se abrieron y salieron de su piel flácida mientras jadeaba. «¿Qué es eso?» «¡Lluvia!» gritó Nori, su voz atravesó la atmósfera solemne. «¡Anciano! Está lloviendo! Todos, está lloviendo! Es lluvia!» Volvió a llover después de cientos de años. Los aldeanos, al escuchar los alegres gritos de Nori, salieron de sus viviendas y levantaron los ojos hacia el cielo. La incredulidad y el asombro se apoderaron de sus rostros cuando cayeron las primeras gotas de lluvia, trayendo consigo la promesa de vida a la sufrida tierra. «¡Anciano!» «¡Lo hicieron!» exclamó Nori, con lágrimas corriendo por su rostro, mocos en su nariz mientras lloraba tan fuerte que resona en todo Obsidian Reach. Morgrim reflejó sus gritos, las lágrimas marcaron senderos por sus mejillas curtidas y los mocos cayeron sobre su nariz. «¡Sí! Lo hicieron!» «El reinado de Boraxa finalmente terminó, después de tantos años», susurró Morgrim, su voz llena de una mezcla de alivio y gratitud. El pueblo estalló en una cacofonía de vítores, lágrimas y risas cuando el milagro que pensaron que nunca ocurriría finalmente apareció junto con extraños de la superficie. La lluvia, después de una sequía que parecía extenderse a través de los siglos, había regresado a Obsidian Reach. Ren. «Todos. Muchas gracias». Nori pensó en voz alta para los demás. Mientras Ren y los demás viajaban hacia el territorio del siguiente señor de la guerra, montado sobre Tiki y el abismo, cierta tensión flotaba en el aire. N-0-B-L-B-J-N fue sede del estreno de este capítulo. «¿Por qué esas caras largas?» Preguntó Azazel, despertando su curiosidad al observar las expresiones sombrías de Ren y el grupo. «Visitar a Desirá, la señora de la lujuria, no es exactamente una idea divertida», admitió Elena con un suspiro. Lorela y no pudo evitar carraspear. «La mera palabra lujuria ya es bastante pecaminosa». Azazel y Vivi intercambiaron una mirada, confundidos en cuanto a por qué era tan importante para los habitantes de la superficie. «La lujuria es común dondequiera que vayas», explicó Azazel, intentando aliviar la inquietud. Vivi asintió con la cabeza. «Es algo natural que aquí exploremos libremente y aceptemos de todo corazón». Declaró audazmente. «Todo el mundo tiene lujuria, y reprimirla es un signo de hipocresía. Deberías abrazarla como lo hacemos nosotros, los demonios». Antes de que Azazel pudiera comprender lo que estaba sucediendo, se encontró en el suelo, con Lorela y encima de él, lanzándole una implacable andañada de patatas y puñetazos en la cara. Al margen, Ren y los demás bebían té casualmente y saboreaban los deliciosos platos preparados por Elena y Evie usando las recetas de Vivi. «¡Ah, mi señor!». Vivi gritó desde el caos. En medio de la pelea, Ren no pudo evitar comentar. Bueno, al menos el viaje no es aburrido. Capítulo 729 Ciudad de Pecado A medida que Ren y el grupo se acercaban a Sin City, el marcado contraste entre el vasto desierto que la rodeaba y el suelo adoquinado bajo sus pies se hizo evidente de inmediato. La transición de las implacables arenas a las fronteras de la ciudad trajo una sensación de familiaridad, un recordatorio de la bulliciosa vida urbana que una vez conocieron en casa. Sin embargo, cualquier consuelo en el parecido se vio eclipsado por la atmósfera premonitoria que envolvió a Sin City. «Será mejor que ocultemos nuestras identidades aquí», aconsejó Ren, mirando a su alrededor. «No queremos llamar la atención de demonios y diablos solo porque somos habitantes de la superficie. Te tengo cubierto», aseguró Vivi, sacando algo de su bolso que llevaba como bandolera. Luego presentó cuernos falsos de demonio y diablo a Ren y los demás. «Tada tilde. Con estos, no te confundirán fácilmente con los habitantes de la superficie. Tampoco se desprenden fácilmente una vez adheridos a tus cabezas. Los he creado usando esencia mágica. Tu vómito, querrás decir», dijo Lorela y Inexpresivamente. Vivi no se ofendió. «Es una esencia mágica», insistió. Ren y los demás tomaron los cuernos y los colocaron vacilantes sobre sus cabezas. «Simplemente pretendamos que no son vómito y que en realidad están hechos de polvo de arcoiris», sugirió Elena. «No hace que me sienta mejor», murmuró Evie. «Deja de quejarte. Ya casi estamos en la ciudad del pecado, donde se rumorea que reina desidá». Azazel sonrió, señalando el horizonte. «Mirar». Todos se calmaron y cada uno saltó de la espalda de Tiki para caminar hacia la entrada de la ciudad. La arquitectura de la ciudad se elevaba como siniestros centinelas desde las calles adoquinadas, sus estructuras adornadas con tonos oscuros que parecían absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. El horizonte de Sin City, aunque carecía de los imponentes rascacielos de sus paisajes urbanos anteriores, poseía una belleza inquietante por derecho propio. Edificios de diferentes alturas y diseños formaban una extensión laberíntica, proyectando largas sombras sobre las estrechas calles de abajo. El ambiente dentro de Sin City reflejaba los barrios rojos de Japón, pero aquí, la atmósfera se intensificaba con un aura de otro mundo. El aire estaba cargado de una embriagadora mezcla de encanto y decadencia. Linternas tenuemente encendidas colgaban esporádicamente a lo largo de las calles adoquinadas, proyectando un brillo etéreo en los rostros de quienes deambulaban por la ciudad. Los ocasionales carteles de neón parpadeantes insinuaban el atractivo subyacente de la ciudad. Me recuerda al Área 69, reflexionó Ren. Evie le lanzó una mirada amenazadora. ¿Y cómo sabes la apariencia del Área 69? Ren se pateó mentalmente. Acababa de cavar su propia tumba. No entré allí, si eso es lo que estás preguntando. Solo lo vi en la red. Además, ¿quién no sabe sobre el Área 69 hoy en día? Ren trató de disimular, sin admitir que efectivamente había estado en esa área. Aunque fue en su vida pasada y no alimentado por los deseos de la carne. La conexión se remonta a la celebración de un compañero de trabajo por su ascenso en el Área 69, convirtiéndolo en un lugar de entretenimiento favorito para todos. El lugar contaba con una variedad de instalaciones de entretenimiento, incluidos locales de karaoke, boleras y áreas de cine, lo que lo convertía en un lugar ideal para las actividades de ocio de cualquier grupo. Aunque el Área 69 estaba ubicada completamente en una zona separada, todavía pertenece a la misma área. Los estudiantes a menudo usaban la sección de entretenimiento como excusa para ir allí, sin que sus padres supieran que su intención era ingresar a la zona prohibida. Evie miró a Ren con recelo antes de decidir dejarlo pasar. Ren tenía razón. Todos conocían el lugar. Era un lugar bullicioso para adolescentes después de la escuela y trabajadores fuera de horario, por lo que no podía culparlos y iba allí durante sus años de curiosidad. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LB1N. A medida que el grupo se adentró más, las calles se convirtieron en un tapiz de sonidos y imágenes. Melodías seductoras emanaban de rincones escondidos, mezclándose con los pasos rítmicos de quienes realizaban misteriosos recados. La arquitectura misma parecía latir con una energía que resonaba a través de cada ladrillo y adoquín, creando una sensación casi sensible al entorno. Criaturas de diversas formas y orígenes acechaban en los callejones y rincones de la ciudad del pecado, con apariencias tan diversas como los edificios de la ciudad. Los sucubos y los incubos hacían alarde de su atractivo, atrayendo a los transeúntes con promesas de placeres prohibidos. Seres misteriosos, envueltos en sombras y envueltos en ilusiones, se movían entre la multitud, con sus intenciones veladas en secreto. El aire llevaba un olor tanto de peligro como de deseo, una potente combinación que aumentaba el atractivo de Sin City. «Ren, será mejor que no mires a esas mujeres, ¿de acuerdo?» Advirtió Elena con una sonrisa amenazadora. «Aunque puedes mirar a quien quieras, te recordaré que ya estás comprometido a tener una relación con nosotros, y eso significa que no mirar a otras chicas es parte de tu responsabilidad». Evia sintió con la cabeza. Ren no comentó al menos quería que la conversación nunca terminara. Sin embargo, un hermoso demonio de repente desbloqueó el camino. El demonio tenía una forma delgada, con un smoking blanco y una sonrisa seductora. Una velada agradable, mis bellas damas, saludó el demonio con una sonrisa seductora. «Mi nombre es Mika. Me pregunto si a ustedes, señoras, les gustaría deshacerse de estos hombres aburridos a su lado y venir conmigo. Las haré sonreír toda la noche». Ren dio un paso adelante, bloqueando a Evia y los demás del demonio. «¿Qué tal si te hago gritar toda la noche?» Mika parpadeó, luego se rió, acercándose a Ren y susurrando. «Tampoco me importa esa configuración si quieres». Ren se estremeció antes de que Evia y Elena alejaran al demonio de ellos. «Piérdase». Elena grunó. Lorela y suspiró. «¿Qué esperas de este tipo de pueblos? Son tan, libidinoso». Terminó Vivi. Lorela y asintió. «Así es». Azazel rió disimuladamente. «Ten cuidado, he oído que el encanto es algo común aquí. Pero de todos modos, esta ciudad es diferente del territorio de Vivi», notó Evie. «Tienes razón. Los ciudadanos aquí parecen felices», comentó Lorela y, pareciendo decepcionada más que cualquier otra cosa. «Pensé que todos los señores de la guerra están causando estragos en estas tierras ahora mismo. No dejes que estas felices sonrisas y alegría te engañen», advirtió Azazel. «Los demonios y demonios aquí se están entregando demasiado a sus lujurias, haciéndolos miserables y arruinando sus vidas sin que ellos lo sepan». Capítulo 730 Ciudad de las Tentaciones Mientras Ren y el grupo observaban a los demonios y demonios que poblaban las bulliciosas calles de la ciudad del pecado, la fachada inicial de júbilo comenzó a desmoronarse ante un escrutinio más detenido. A primera vista, los habitantes de esta metrópolis de otro mundo tenían sonrisas que delataban una sensación de satisfacción extática. Sin embargo, mientras los ojos del grupo se posaban sobre los rostros de los seres aparentemente alegres, discernieron una verdad más profunda grabada en sus expresiones. A pesar de la apariencia exterior de juerga, los demonios y demonios exhibían un cansancio subyacente que trascendía la mera fatiga física. Las sombras se acerraban a sus ojos como cargas pesadas, y líneas de cansancio grababan patrones intrincados en sus rostros, alguna vez atractivos. El brillo vibrante que inicialmente los adornaba ahora parecía contaminado, como si la esencia misma de su vitalidad hubiera sido drenada. El ritmo frenético de la ciudad sólo acentuaba la aparente fatiga grabada en cada rostro demoníaco. Las sucubos, cuyo atractivo inicialmente había despertado deseos, se movían con una gracia lánguida, y sus sonrisas que alguna vez fueron tentadoras ahora tenían un toque de desesperación. Los íncubos también se paboneaban con un cansancio que contradecía su confianza anterior. El aire, cargado de una embriagadora mezcla de encanto y decadencia, parecía pesar sobre los habitantes. Su risa, antes despreocupada, ahora resonaba con una calidad hueca que delataba un vacío más profundo en su interior. Incluso las linternas tenuemente iluminadas que adornaban las calles adoquinadas parpadeaban con un brillo cansado, proyectando sombras espeluznantes que reflejaban la fatiga grabada en los rostros de quienes deambulaban debajo. Ren y el grupo intercambiaron miradas silenciosas, dándose cuenta de que la esencia misma del atractivo de Sin City era un arma de doble filo. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LV1N. La ciudad prosperaba gracias a la indulgencia, pero el precio que cobraba a sus habitantes era evidente en las líneas de cansancio grabadas en ellos. La atmósfera antes vibrante ahora era testigo de un agotamiento colectivo, una juxtaposición paradójica de placer y dolor. Mientras continuaban navegando por las laberínticas calles, se hizo cada vez más evidente que el exterior jubiloso de la ciudad del pecado ocultaba una corriente subterránea más profunda e insidiosa. Los demonios y demonios, a pesar de sus celebraciones exteriores, eran prisioneros de sus propios deseos, atrapados en un ciclo de indulgencia que los dejaba agotados y vacíos. El grupo no pudo evitar sentir un presentimiento al darse cuenta de que navegar por esta ciudad requeriría algo más que ocultar sus identidades. Exigiría resiliencia contra el atractivo seductor pero agotador que impregnaba cada adoquín y callejón de Sin City. ¿Qué ciudad más iridiscente, Lorela y no pudo evitar comentar? ¿Podrían simplemente detenerse o están bajo algún tipo de hechizo? Elena no preguntó a nadie en particular. No pudieron, dijo Azazel, sonriendo. Una vez que pruebas la fruta prohibida, no hay vuelta atrás. Ajajajaiark. Demonio pervertido, cobarde, desalmado e idiota. Dijo Lorela y, perforando sus puños contra la cabeza de Azazel. El grupo se había acostumbrado a la vista y ya no les preocupaba. ¿Está desirá detrás de esto? Evie le preguntó a Vivi. Vivi asintió. Lo más probable es que sea la corrupción que se extendió dentro de Desirá. Es por eso que los ciudadanos aquí están fuera de control por el exceso de indulgencia. ¿Los está atrayendo con un hechizo? ¿Controlándolos con sus deseos? Murmuró Elena. ¿Qué mujer más siniestra? Vivi suspiró y explicó. Por mucho que esté de acuerdo en que Desirá es siniestra, ella no es así. Al menos la verdadera ella no es así. ¿Qué quieres decir? Evie preguntó, curiosa. Fue Azazel quien explicó. Desirá gobierna aquí la lujuria, uno de los siete pecados capitales. Pero la lujuria es igualmente importante en el inframundo que en cualquier otro lugar. ¿Cómo es importante? Se quejó Lorela y. Y no lo digas con cara seria. Azazel continuó con una sonrisa. La lujuria no se trata sólo de deseos físicos. Se trata del impulso de la pasión, la ambición e incluso la creatividad. En el inframundo, alimenta el fuego de la ambición, inspirando a los demonios a luchar por la grandeza. La influencia de Desirá sobre la lujuria asegura un delicado equilibrio, pero últimamente, su corrupción ha inclinado la balanza, convirtiendo el deseo en una fuerza destructiva. Es como mezclar buen vino con veneno. Embriagador, pero mortal. Lorela y puso los ojos en blanco. ¿Buen vino con veneno, en serio? Azazel se rió entre dientes. Dejando de lado las metáforas, es la intensa búsqueda de los deseos lo que mantiene el inframundo dinámico y cargado. Cuando se convierte en una indulgencia desenfrenada, es cuando las cosas se vuelven locas. Para ser un idiota, a veces hablas con sabiduría, comentó Ren, sorprendido. Azazel golpeó el polvo invisible de su ropa y dijo con orgullo. Lo sé, ¿verdad? A veces, incluso me sorprendo a mí mismo. Bromas aparte, ¿qué planeas hacer una vez que la encontremos? Preguntó Ren. El rostro de Azazel se puso serio. La confrontaré, al igual que conviví aquí. Conociéndola, ella me escucharía. ¿Está seguro? Preguntó Elena, escéptica. La última vez que te enfrentaste a Boraxa, ella te tragó entera. Viví se inquieto y tartamudeó. No fue mi intención. No estaba pensando con claridad en ese momento. Es culpa de la corrupción. Está bien, intervino Lorelai. No te culparía por querer matar a Azazel. Es molesto. Viví miró hacia un lado y murmuró. N no, el Lore Azazel puede ser molesto, pero me salvó la vida y cuidó de mí. Somos familia. Azazel se rascó la cabeza. ¿Me estás insultando o halagándome? ¿Y así es como le hablas a tu familia? Lo siento. Azazel suspiró. De todos modos, sé que Desira definitivamente hablaría conmigo. Entre mis señores de la guerra, Desira es la demonio más cuerda y amable de todos. Ren y los demás se miraron el uno al otro. Me resulta difícil de creer, considerando que ella gobierna la lujuria, dijo Elena. Es verdad, secundó Viví. Aunque Viví es la más linda. Desira solía ser sanadora en el pasado, ¿sabes? Explicó Azazel. Ella nació en circunstancias desafortunadas, pero eso no le impidió curar a los heridos en el inframundo, por un precio, por supuesto. ¿Un precio? Lorelai se burló. Una chica tiene que comer y vivir, ¿sabes? Se defendió Azazel con una sonrisa. Un tengo muchos capítulos atrasados sin editar, lo siento. Es diciembre así que estoy en modo vacaciones. Pero no te preocupes, intentaré subir el mismo ritmo que antes y terminar todos los trabajos pendientes. Espero. 24 al 25 de diciembre, sin actualización. 1 de enero, sin actualización. Descansaremos esos días. ¡Feliz Navidad! Capítulo 731 El grito rompió el incómodo silencio. El grito resonó por las calles estrechas, cortando el aire espeso como una espada. Padre, no te vayas. No te vayas. Madre está enfermo. Ren y los demás se giraron, su atención atraída por un apasionante drama que se desarrollaba a sólo unos pasos de distancia. Un niño, con lágrimas corriendo por su rostro, se acerró desesperadamente a su padre, quien parecía en trance, sus movimientos guiados por una fuerza invisible. La mirada vacía del padre delató la presencia de un encantamiento malévolo, arrastrándolo hacia un bar poco iluminado a pesar de las desgarradoras súplicas de su hijo. Sin inmutarse por la extraña aura de la ciudad, Ren y el grupo se apresuraron hacia el angustiado niño. La escena era desgarradora, los gritos y súplicas del niño resonaban por las calles desoladas mientras su padre desaparecía en el siniestro establecimiento. El niño, arrodillado sobre el frío Adokin, continuó gritando, y sus súplicas ahora resonaban no sólo para su padre sino para que alguien, cualquiera, lo ayudara. Mientras se acercaban, Ren no pudo evitar sentir una punzada de empatía. —¿Cómo te llamas, niño? —preguntó, agachándose al nivel de los ojos del niño. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LV1N. El rostro surcado de lágrimas miró hacia arriba, revelando unos ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. —Es Liam, señor. Por favor, tiene que ayudar a mi padre. Él no es el mismo. Ren intercambió miradas con los demás, y hubo un entendimiento compartido entre ellos. —¿Qué pasa, chico? —Helena preguntó suavemente. Liam se secó las lágrimas y explicó con voz ahogada. —Ha estado gastando muchas almas en ese bar y con otras mujeres, hundiendo a nuestra familia en la bancarrota. Mi madre murió no hace mucho y él está acumulando más deudas para olvidarse de ella. A través de sus vicios. Lorela y declaró con rostro severo. —Padres así no merecen ser llamados padres. —¿Dónde está? —Déjame cuidarlo por ti. —Liam sollozó. —¿Qú qué vas a hacer? Los ojos de Lorela y brillaron con intención asesina. Si él no escucha y cambia, entonces sacarlo de su miseria y de la tuya es la única manera. —Hola. —Helena la reprendió. El rostro de Liam perdió todo color. —Ve por favor. —N no mates a mi padre. —No siempre es así. Es solo que, se deprimió después de la muerte de mi madre, y recurrió a estos vicios para olvidarse de ella, y griega. ¿Y terminó persiguiendo a otras mujeres? —Helena terminó. —Liam se mordió a los labios y asintió. —Está bien, tendré una buena charla con ese hombre al que llamas tu padre, dijo Lorela y, intentando irrumpir dentro del bar, pero Ren le echó el pelo hacia atrás. —Detente, dijo Ren. Lorela y se detuvo y miró a Ren. —Hoy. ¿Cuál es la gran idea? —Detén a tus caballos primero, y pensemos en esto. Irrumpir allí y hacer que ese demonio pague no resolverá nada. Solo causarás problemas innecesarios allí. —Así es, asintió Elena. —Él seguirá ahí como un títere si no solucionamos la causa raíz de esto. —El mejor curso de acción es encontrar a decir a lo antes posible, dijo Evie. Azacel asintió. —Acordado. Luego le dio unas palmaritas en la cabeza a Liam y le dijo. —¿Dónde está tu casa? —Deberías irte a casa primero. —Y no te preocupes por tu padre. Nosotros nos encargaremos de ello. Puede que tu padre no esté en casa ahora, pero cuando lo haga, lo hará. Sé un demonio diferente, te lo prometo. Liam no estaba seguro de si Ren y los demás realmente podrían ayudarlo. —Yo, ¿estás seguro de que me ayudarás? Nadie quería ayudarme antes. —Todos simplemente me ignoraron aquí. —No tengo nada aquí pero... Deslizó su mano en su bolsillo y sacó un pequeño cráneo de un lagarto o un animal. —Puedes quedarte con esto, dijo tímidamente. —¿Quién querría eso? Lorela y Elena chillaron. —Vivie se rió y le lanzó al niño una sonrisa llena de dientes. —Todo esto sucedió porque es culpa de este tipo, así que lo arreglaremos. Liam estaba confundido. —¿Cómo es tu culpa? Azazel sonrió irónicamente. —Es complicado. La expresión de Liam luego cambió a una cara determinada. —No quiero volver a casa sin mi padre. —Por favor, lo quiero de vuelta conmigo. —Él es, él es la única familia que me queda. El corazón de Ren se estremeció cuando pensó en sus propios padres. No podía creer que habían pasado casi tres meses desde que se fueron. En ese lapso de tiempo, todo parecía haber ido tan rápido, y no había pasado un día sin que los extrañara. También estaba solo ahora, sin más padres con quienes regresar a casa. Lo que le quedaba eran sus amigos y Evie. Elena y los demás intercambiaron una mirada. Parecía que Liam no se iría de aquí hasta que recuperara a su padre. —¿Qué vamos a hacer? Evie le preguntó a Ren. —Entonces vayamos a buscarlo, dijo Ren seriamente. El rostro de Liam se iluminó. —En realidad, Ren asintió con una pequeña sonrisa en los labios. —¿Estás seguro? Le preguntó el rostro. —De si da no irá a ninguna parte, así que es mejor que nos ocupemos de este pequeño problema, dijo Ren. Azacel levantó la mano con entusiasmo. —Ese es el espíritu, Ren. Entremos a ese bar. —¿Por qué estás tan entusiasmado de repente? Lorela y se quedó inexpresiva. —Entonces de repente se dio cuenta cuando la nariz de Azacel se agrandó, sus rasgos se derritieron y sonrojaron, e inmediatamente le dio un fuerte golpe en la cabeza. —¡Demonio pervertido! —Simplemente muere ya. —No les hagas caso, dijo Ren mientras Lorela y luchaba con Azacel. —Lidera el camino. Siguiendo al chico tembloroso, el grupo llegó a la entrada del bar siniestro. Su exterior parecía latir con una energía siniestra que les provocaba escalofríos. A pesar del espeluznante atractivo, Ren y los demás se armaron de valor y abrieron la pesada puerta. Capítulo 732 Atrapado en las sombras dentro del bar, el aire estaba cargado con una embriagadora mezcla de vicio y desesperación. El espacio con poca luz revelaba a los clientes perdidos en sus propios mundos de indulgencia, ajenos a la agitación exterior. —¿Estás seguro de que debería haber un niño aquí? —preguntó Levi, incómoda por dentro. —Puede que sea un niño, pero apuesto a que tiene más de 40 años como Nori, comentó Lorela y... Lian los miró brevemente y dijo. —¿Cómo supiste mi edad? —Digamos que ya tenemos suficiente del sistema de edad del inframundo aquí, dijo Helena con ironía. Azacel pensó por un momento antes de decir en voz alta. Aunque en la edad superficial, eso sería entre 10 y 14 años. Ren y los demás se dirigieron en su dirección. —¿Eh? Azacel miró a los demás, desconcertado por su reacción. —¿No te lo dije? La hora y la fecha aquí son diferentes a las de la superficie, por lo que habría una discrepancia entre los dos reinos. —Dilo antes. Dijo Lorela y rápidamente le dio un codazo a Azacel en la cabeza antes de gritarle a Lian. —Hola, chico. No eres mayor de edad para entrar a este tipo de establecimiento. —Fuera. —Eg. Pero mi padre ya está allí. No puedo regresar ahora. Lorela y pellizcó las mejillas de Lian y grunó. —No me importa. Sal ahora o te echaré. —Creo que ya es demasiado tarde, suspiró Helena. Ya encontraron al padre de Lian. Ren y los demás vieron al demonio en el bar, con sus ojos vacíos fijos en una bebida etérea servida por un camarero demoníaco. —Lian, quédate atrás, advirtió Ren mientras se acercaban al padre en trance. —¿Puedes curarlo? Ren le preguntó a Helena. —Lo intentaré, dijo Helena. Con un agarre firme pero suave, Helena intentó romper el hechizo, sacudiendo el hombro del hombre. —Oye, sal de ahí. La respuesta del padre fue una mirada vacía, con la atención fija en el misterioso brebaje que tenía en la mano. Vivi, sintiendo la naturaleza sobrenatural del encantamiento, comenzó a cantar un contrahechizo, sus manos moviéndose con gracia en el aire. Sin embargo, la magia que se apoderó del padre resistió, un testimonio de las fuerzas oscuras en juego en Sin City. —Apártete del camino, dijo Lorela y dio un paso adelante. Deja que el profesional se encargue de esto. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LV1N. Helena puso los ojos en blanco pero no hizo ningún comentario. Cuando Lorelai lo intentó, descubrió que su magia tampoco era efectiva. —Eso no puede ser, Lorelai susurró con descreimiento. Helena se rió a un lado. —¡Oh! ¿Hay algún problema? Parece que no pudiste curarlo a él también. —¡Cállate! —Sólo estoy calentando, escupió Lorelai, pero no importa cuánto lo intentó y aprovechó sus habilidades, parecía que no podía curar al demonio. La desesperación creció en los ojos de Lian mientras observaba, impotente, mientras Ren y los demás luchaban por liberar a su padre. La atmósfera dentro del bar se intensificó, las sombras danzaban con malevolencia como si las mismas paredes fueran cómplices de la trampa de las almas perdidas. —Es inútil, dijo Azazel. —Sólo de Sida podría liberarlos. No es sólo un simple encantamiento. Tiene algo que ver con algo más profundo, como un contrato. —Lorelai golpeó con sus puños la cabeza de Azazel. —Dilo antes. De Sida se especializó en maldiciones, maleficios e incluso magia curativa. —A menudo se la conoce como una bruja en el inframundo, intervino Vivi. —Ahora dudo que sea realmente amable, comentó Elena. —¿Quién eres? —preguntó el padre de Lian con los ojos vacíos cuando finalmente notó a Ren y los demás. —Piérdete, estoy ocupado ahora mismo. —Papá. —Soy yo, Lian. —Tu hijo. —Papá, vámonos a casa. Lian tiró de la ropa de su padre, pero el demonio le dio una fuerte bofetada con la mano y el niño cayó al suelo con la cara magullada. —Pepapá, Lian se atragantó, conteniendo las lágrimas mientras se cuidaba la mejilla herida. Elena estaba sobre él y culó su hematoma mientras el padre de Lian se ponía de pie y gritaba enojado. —Te dije que te perdieras. —Ya no te necesito. —Me estás poniendo de los nervios. —¿Por qué no mueres ya, junto con tu madre, para que finalmente pueda liberarme de todos ustedes? Lian rompió a llorar y salió furioso del bar. —Lian. —Helena corrió hacia él y fueron tras él juntas mientras Evie la seguía. Lorela y estaba temblando de ira y estaba a punto de golpear al demonio cuando Azazel se le adelantó. Con un fuerte y fuerte puñetazo en la cara, el demonio cayó al suelo. Azazel dio un paso adelante, con las venas estallándole en la cara. —Hoy, no me importa si estás bajo un hechizo o lo que sea, pero nunca le digas a tu hijo que muera. Te golpearé hasta que recuperes los sentidos. Sin embargo, ya parece inconsciente, dijo Vivi, empujando al demonio en el suelo. El demonio tenía estrellas sobre su cabeza, habiendo perdido el conocimiento por el golpe. El rostro de Azazel se transformó en una sonrisa culpable. —Ups, le di un puñetazo demasiado fuerte. Ren suspiró. Llevémoslo a su casa y asegurémonos de que Liam esté bien. ¿Qué está pasando aquí? El aire en el bar poco iluminado pareció cambiar cuando la conmoción llamó la atención del personal del establecimiento. Dos guardias, vestidos con uniformes oscuros con insignias grabadas en los hombros, se movían rápidamente entre la multitud. Con rostros enmascarados con expresiones severas, crearon una presencia imponente mientras se acercaban a Ren y los demás. Al mismo tiempo, llegó al lugar una anfitriona, Dominique. Ella emanaba un aura de encanto seductor que podía cautivar a cualquier espectador. Su largo cabello negro y ondulado caía sobre sus hombros como una cascada de sombras, enmarcando su cuerpo de seductora con una elegancia que dejó una huella imborrable. Los contornos de su figura se acentuaban por el sutil juego de luces y sombras, lo que aumentaba el encanto que parecía rodearla. Los ojos de Dominique, similares a los fascinantes toros de un fénix, tenían una cualidad cautivadora y de otro mundo. Parpadearon con preocupación mientras ella rápidamente se arrodillaba junto al padre de Liam, quien permanecía inconsciente en el suelo. Sus labios de color rojo sangre, en marcado contraste con su piel de cristal púrpura, formaban una curva delicada que insinuaba tanto cuidado como sofisticación. Lucio. La voz de Dominique resonó con una mezcla de preocupación y urgencia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Cuando el padre de Liam quedó inconsciente, Dominique le abofeteó sin piedad la mejilla de diestro y siniestro hasta que su cara se llenó de bultos. Háblame. Su voz, una sinfonía melódica, transmitía preocupación mientras contemplaba la escena con aire de autoridad, intentando captar la situación que se había desarrollado en su establecimiento. Pero entonces, su atención se centró en Vivi y sus ojos se entrecerraron. ¿No, Boraxa? Capítulo 733 Fiesta de la subasta de Arcadia Advertencia. Capítulo de relleno en el reino de Arcadia, la vida palpitaba a través del mundo digital, los gremios florecían y los jugadores navegaban por los desafíos de Covenant. Covenant. Sin embargo, una notoria ausencia persistió mientras Ren seguía siendo esquivo y la presencia de su avatar no se encontraba por ningún lado. En medio de la bulliciosa actividad de los gremios y los jugadores, la notoriedad de Ren se elevó a nuevas alturas y su recompensa aumentó una vez más. Covenant vibraba con el fervor de la caza, y gremios como Blackleon, Sleeping Dragon y Fate Alliance, entre los pocos, movilizaron a sus miembros en una búsqueda implacable del esquivo jugador. Dentro del amplio universo del juego, Roth se encontró preocupada por acompañar a Lyra en sus muchas y caprichosas misiones. El duro se aventuró a través de los paisajes, participó en misiones y encontró los diversos desafíos que presentaba Arcadia. Roth y Lyra se encontraron con la muerte más de una vez, y a menudo se debió a los caprichos de la mujer aventurera. Sorprendentemente, a Roth no le importó mucho, ya que Lyra le compensaba generosamente por hora y cualquier artículo que adquirieran durante sus escapadas se convertía en su legítimo botín, un trato que él consideraba bastante favorable. Aunque Lyra, que alguna vez fue una popular extremer, se había tomado un descanso indefinido del mundo en línea, sus recursos financieros seguían siendo abundantes. Demostró un agudo sentido de perspicacia financiera durante su apogeo, invirtiendo sabiamente en acciones, empresas y bienes raíces. A pesar de tener los medios para jubilarse anticipadamente, persistió en el estreamin porque le daba alegría. Roth esperaba en secreto su rápido regreso. A pesar de su comportamiento descarado inicial cuando se conocieron, él se había acostumbrado a sus peculiaridades. Incluso le gustaba un poco su actitud audaz. Hoy, Roth. Mira. Mira. Un estanque rosa. Lyra gritó, saludándolo con entusiasmo antes de caminar de puntillas hacia el estanque. Me pregunto qué hace un estanque aquí en el desierto. Me pregunto si es profundo. Deja de meterte en todo lo raro. Podrías volver a meterte en problemas. ¡Qué grosero! Lyra retrajo los pies y se enfrentó a Roth, colocando sus manos en su cintura, haciendo pucheros. ¿Qué podría ser peligroso en un estanque? Se ve bonito. Es rosa. N-0-B-L-B-J-N, sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N-0-V-3-L-B-1-N. Roth estaba a punto de responder cuando, de la nada, un peculiar basilisco, con el cuerpo adornado con diamantes, emergió del estanque rosa y rápidamente devoró a Lyra por detrás. ¡A-Arc! ¡Roz, ayúdame! Lyra gritó cuando las mandíbulas del basilisco se cerraron alrededor de su cabeza, provocando que entrara en pánico y cayera al estanque. Roth dejó escapar un suspiro de cansancio y perezosamente se dirigió hacia la dirección de Lyra. Esto era algo cotidiano para él. Si Lyra no estuviera en algún tipo de problema, sin duda sería un día inusual. En otra parte, Leonele y Sol de se embarcaron en una misión, y sus avatares navegaron a través de terrenos traicioneros y lucharon contra enemigos formidables. La naturaleza inmersiva de su búsqueda reflejaba la naturaleza dinámica y en constante evolución del mundo de los videojuegos. Su relación había mejorado a lo largo de su viaje, pero nadie parecía haber traspasado esa última barrera que lo oficializaría. Parecía que, por ahora, estaban disfrutando de la compañía del otro y no querían etiquetar nada. Mientras tanto, Ragnar, y Sol de Inicola y se adentraron en las profundidades de la guarida de Ptulum, un lugar siniestro y siniestro dentro del juego que sólo unos pocos podían descubrir y entrar. El trío se enfrentó a los misterios y peligros que acechaban en su interior, y sus destinos eran inciertos mientras seguían adelante en pos de sus objetivos. A pesar de los incesantes esfuerzos de los cazarrecompensas, los jugadores y los miembros del gremio, la presencia de Ragn siguió siendo esquiva. El último avistamiento reportado lo colocó en el reino de Renais, ubicado en el reino de los humanos dentro del juego. La otrora gran ciudad se convirtió en un punto focal de la búsqueda, y los participantes recorrieron cada rincón, con la esperanza de revelar el paradero de Ren. Sin embargo, Ren no iba a salir a la superficie en el corto plazo ya que todavía estaba ocupado en el inframundo. En el bullicioso ámbito digital de la subasta oficial Covenant, donde jugadores de todos los rincones de Arcadia buscaban tesoros fáciles, equipos y artículos únicos, una repentina ola de emoción y anticipación se apoderó de los jugadores y de cara gremio. Mientras el reloj avanzaba hacia el comienzo de una nueva subasta, una cascada de pantallas holográficas iluminaba la pantalla, mostrando una variedad de platos que prometían no sólo saciedad sino beneficios extraordinarios. Los platos expuestos no eran comida corriente. Eran delicias virtuales, cada una con propiedades que podían cambiar el rumbo de la batalla o proporcionar beneficios invaluables a los aventureros. Entre ellos se encontraban los platos más raros y de calidad legendaria que los jugadores sólo podían soñar con adquirir en la vasta extensión del reino virtual. Las pujas iniciales por estas maravillas culinarias alcanzaron cifras astronómicas, lo que refleja la demanda de sus increíbles efectos. Un plato que llamó la atención de inmediato fue el Serenitis Asimi X2. Esta delicia virtual contaba con la capacidad de restaurar instantáneamente la salud y el maná de un jugador a la mitad de su capacidad. Las traslúcidas rodajas de pescado brillaban con un brillo etéreo, prometiendo no sólo un festín para los sentidos sino también una rápida recuperación ante la adversidad. Con una oferta inicial de 5 millones de dólares, el Serenitis Asimi se convirtió en la comidilla de la casa de subastas. El siguiente en la fila era el Alicia Neclair X2, un pastel con un aura dorada que parecía emanar de su interior. El mero consumo de esta delicia otorgaba a los jugadores mayor agilidad y velocidad durante un tiempo limitado. Las guerras de ofertas estallaron cuando las clases orientadas a la velocidad y los jugadores competitivos compitieron por la oportunidad de superar a sus enemigos y obtener ventaja de los demás. La oferta inicial por el Alicia Neclair se disparó a 10 millones de dólares, lo que refleja el inmenso valor que se otorga a la rapidez en el campo de batalla. Para aquellos que buscan resiliencia, el Aegis Ambrosia X2 llamó la atención con su promesa de mayor defensa y mitigación de daños. Este postre divino, adornado con una brillante armadura comestible, se convirtió en el centro de atención de los tanques y guerreros de primera línea. La oferta por el Aegis Ambrosia superó incluso al Alicia Neclair, con un precio inicial de 15 millones de dólares. Sin embargo, la pieza de resistencia de la subasta fue el Phoenix Fido X2. Este plato legendario, con sus delicadas capas y una pluma de Phoenix como guarnición, poseía el poder de resucitar a un jugador caído con el porcentaje completo de su salud restaurada. La perspectiva de una segunda oportunidad en medio de la batalla cautivó a toda la comunidad de jugadores. La guerra de ofertas por el Phoenix Fido alcanzó niveles sin precedentes, con la oferta inicial fijada en la asombrosa cifra de 20 millones de dólares. Capítulo 734 Extravagancia Culinaria Advertencia. Capítulo de relleno A medida que las ofertas seguían subiendo, los jugadores elaboraron estrategias y calcularon los beneficios potenciales que cada plato podría aportar a su juego. La casa de subastas virtual estaba llena de entusiasmo, creando un vibrante mercado digital donde el valor de cada plato se extendía más allá de su atractivo visual hasta el impacto tangible que podría tener en el viaje de un jugador. Mientras las pantallas holográficas continuaban iluminando el ámbito digital de la subasta covenante oficial, una ola de emoción recorrió a los jugadores reunidos. Ya no se trataba sólo de los platos. Una nueva sensación recorrió la multitud cuando una gran cantidad de recetas de cocina aparecieron en la pantalla. Estas no eran sólo recetas promedio. Iban desde delicias culinarias comunes hasta las creaciones más raras, muy raras y de grado legendario que sólo los jugadores y jefes inmersos en el vasto mundo de Covenant podían soñar. Los cocineros de renombre y los restaurantes con estrellas Michelin que se habían establecido en el mundo del juego participaron con entusiasmo en la guerra de ofertas por estas codiciadas recetas. Cada receta representaba un plato estrella potencial que podría elevar su establecimiento a nuevas alturas y atraer una avalancha de clientes. La puja por estas recetas legendarias alcanzó cifras astronómicas, pero a día pareció importarle. Todos sabían que la inversión en adquirir estos secretos culinarios exclusivos daría sus frutos a largo plazo, ya que estos platos tenían el potencial de convertirse en lo más destacado de sus menús. Una de las recetas más destacadas expuestas fue el pastel de lava luminoso. Este extraordinario postre contaba con un centro de chocolate fundido que brillaba con una luz etérea. La mera visión provocó una sensación de asombro y deseo entre los postores. Esta receta de grado legendario prometía aumentar la destreza mágica de un jugador durante un tiempo limitado al consumirla. La oferta inicial por la receta del pastel de lava luminoso alcanzó la asombrosa cifra de un millón de dólares, un testimonio de lo deseable de un plato que no sólo satisfacía las papilas gustativas sino que también mejoraba las habilidades mágicas del jugador. El siguiente en la fila fue el plato de sushi espectral. Esta receta poco común incluía una variedad de sushi con ingredientes fantasmales y translúcidos. Consumir este plato proporcionó a los jugadores mayores capacidades de sigilo y evasión, lo que lo convirtió en una opción muy buscada para aquellos que preferían un enfoque sigiloso en su juego. La oferta inicial por la receta del plato de sushi espectral subió a 2 millones de dólares mientras jugadores orientados al sigilo y clases rebeldes competían para conseguir esta receta esquiva. Para aquellos que favorecían la fuerza bruta y el poder, el Titanic T-Bone Steak surgió como la receta legendaria preferida. Este bistec colosal, perfectamente chamuscado y marinado con especias míticas, prometía mejorar la fuerza física y la resistencia del jugador durante un período considerable. Las guerras de ofertas estallaron cuando las clases de tanques y los guerreros intentaron reclamar la receta de filete de chuletón del Titanic como propia. La oferta inicial por este formidable plato se disparó a 3 millones de dólares, lo que refleja el inmenso valor que se otorga a la destreza física. La subasta no se centró únicamente en recetas orientadas al combate. El capucino celestial capturó la atención de las clases de apoyo y curanderos. Esta bebida de calidad poco común, elaborada con fríjoles celestiales e infundida con propiedades curativas, podría restaurar la salud de un jugador con el tiempo. Los jugadores que lo apoyaron se involucraron en feroces guerras de ofertas, lo que llevó la oferta inicial por el celestial capucino a 2 millones de dólares. La perspectiva de brindar un potente apoyo curativo a una persona hizo de esta bebida un activo invaluable. Mientras continuaba la puja, apareció el legendario Nebula Nobles. Este plato, preparado con ingredientes raros de los confines de Arcadia, otorgó a los jugadores mayor inteligencia y agilidad por un tiempo limitado. N-0-B-L-B-J-N, fue el anfitrión del estreno de este capítulo. La oferta inicial por los Nebula Nobles se disparó a 4 millones de dólares, atrayendo la atención de magos y clases centradas en el intelecto ansiosas por mejorar sus habilidades mágicas. La subasta se convirtió en un espectáculo, con jugadores de todos los ámbitos de la vida virtual compitiendo por estas extraordinarias recetas. El mundo culinario se había convertido en una parte integral de la experiencia de juego, y los precios exorbitantes asociados a estas recetas no hicieron más que alimentar el fervor de los postores. Los cocineros y propietarios de restaurantes observaron con anticipación cómo sus ofertas se enfrentaban, sabiendo que adquirir una receta de calidad legendaria diferenciaría a sus establecimientos en el panorama competitivo de Covenant. A medida que las ofertas alcanzaron cifras astronómicas, quedó claro que el atractivo de estas delicias y recetas era más que una simple cuestión de moneda del juego. Representaban estatus, prestigio y la promesa de crear un impacto duradero en la escena culinaria. Las recetas resultaron ser mucho más asequibles en comparación con los platos preparados, que se consiguieron a los pocos minutos de ser subastados. Esta asequibilidad abrió mayores oportunidades para que una multitud de jugadores adquirieran estas codiciadas recetas. Los platos preparados tenían precios más altos debido a la comodidad que ofrecían. Los jugadores y cocineros podrían evitar la ardua tarea de reunir ingredientes y herramientas. Por el contrario, quienes competían por las recetas debían embarcarse en un viaje para encontrar los componentes y herramientas necesarios. Además, la adquisición de estas recetas requería un cierto nivel de competencia culinaria, lo que agregaba otra capa de complejidad a la búsqueda culinaria. Un aspecto único fue que los jugadores obtendrían acceso a las recetas al consumir la comida. Este innovador sistema agregó un elemento de descubrimiento y sorpresa, permitiendo a los jugadores desbloquear los secretos de las creaciones culinarias al disfrutar de los mismos platos que aspiraban recrear. Al final, a nadie pareció importarle las cantidades exorbitantes gastadas en estas recetas legendarias. Los jugadores entendieron la rareza y exclusividad de estas creaciones culinarias, y la perspectiva de tener un plato estrella que pudiera atraer multitudes y mejorar su reputación valió la pena la inversión. La subasta marcó un nuevo capítulo en el mundo culinario de Covenant, donde chefs, cocineros y jugadores esperaban ansiosamente la revelación de estas recetas legendarias en sus cocinas. Se olvidaron los montos de las ofertas y la atención se centró en las aventuras culinarias que aguardaban a aquellos que tuvieran la suerte de hacerse con estas codiciadas creaciones. A medida que las pantallas holográficas se atenuaban y la subasta concluía, el panorama culinario de Covenant rebosaba emoción, pero una pregunta persistente rondaba en lo más profundo de la mente de todos. ¿Quién era la persona responsable de subastar estos platos y recetas? Con el lanzamiento continuo de estas creaciones culinarias excepcionales, echó raíces un pensamiento generalizado. Que estas ofertas sólo podían provenir de una fuente singular. La pregunta candente persistía. ¿Quién era el virtuoso culinario detrás de estas extraordinarias creaciones? Capítulo 735 La Roca Inquebrantable Ragnar, Sumer y Nicolai. En un abrir y cerrar de ojos, Ragnar, Sumer y Nicolai fueron alejados de los paisajes familiares de Covenant y arrojados a una dimensión completamente diferente. La abrupta transición los dejó desorientados cuando se encontraron parados sobre una roca de aspecto peculiar que desafiaba las leyes de la realidad convencional. La roca, diferente a todas las que habían encontrado antes, emanaba una energía de otro mundo. Su superficie parecía ondear con tenues resplandores etéreos, creando un ambiente inquietante pero fascinante. Ante ellos se abrió una única entrada a la cueva, que conducía hacia las misteriosas profundidades de la roca. Rodeando su posición rocosa había una extensión de océano infinito que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las olas, de tamaño colosal, chocaban contra la roca con un estruendo atronador. Cada ola parecía llevar una energía única, como si estuviera cargada de fuerzas místicas que resonaban en el aire. El cielo de arriba era un espectáculo en sí mismo. En lugar de los familiares toros de azul, los cielos estaban perpetuamente envueltos en oscuridad. El lienzo celeste no mostraba ningún rastro de luz del día. Sólo el inquietante resplandor de la luna llena flotaba muy por encima de la extensión índigo. Su luminiscencia plateada arrojó un brillo etéreo sobre los alrededores, revelando los bordes irregulares de la plataforma rocosa sobre la que se encontraban. La luz de la luna se reflejaba en el vasto océano, creando una danza de sombras y destellos en la superficie del agua. Las olas, iluminadas por la pálida luz, adquirieron una cualidad casi espectral al chocar contra la roca, creando un patrón en constante cambio de luces y sombras. El aire mismo se sentía cargado de una energía arcana, que llevaba un sutil aroma a sal y misterio. N-0-B-L-B-J-N, sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N-0-B-3-L-B-1-N. Mientras contemplaban el abismo, Nikolai podría jurar que escuchó débiles susurros llevados por los vientos, como si la misma dimensión en la que se encontraban contuviera secretos esperando ser desentrañados. La entrada de la cueva los atraía con un atractivo enigmático, su interior envuelto en oscuridad. Ragnar, Sumer y Nikolai intercambiaron miradas, con la incertidumbre grabada en sus rostros. Estaba claro que ya no estaban en el ámbito de Covenant. Este era un lugar que ningún jugador había tocado hasta ellos. ¿Es esto? Preguntó Nikolai. Esto debe ser todo y esa debe ser la entrada más profunda a la guarida de Ptulú, dijo Sumer y. ¿Dónde están los otros? Preguntó Nikolai. Me pareció recordar que los cultistas fueron arrojados al portal junto con nosotros. Sumer y se encogió de hombros. Ya deben estar dentro. Vamos entonces, dijo Ragnar y abrió el camino hacia abajo. Quiero que esta misión termine de una vez. Sumer y reprimió una risa. Esto se está haciendo más largo de lo que pensábamos. Con una decisión colectiva, se aventuraron en la misteriosa cueva, el camino que los llevó a lo más profundo del corazón de la guarida de Ptulú. A medida que descendían, el rítmico choque de las olas y el inquietante brillo de la luna en lo alto se desvanecieron gradualmente, reemplazados por los misterios desconocidos ocultos en las profundidades de la cueva. El grupo se aventuró más profundamente en la misteriosa cueva y se encontró en el abrazo siniestro de la primera sala. Los alrededores de piedra de tono negro parecían absorber toda la luz, creando una oscuridad opresiva que se aferraba a cada paso. Las tallas alienígenas grabadas en la piedra exudaban un aura de otro mundo, su extraña geometría aparentemente diseñada para desafiar los límites de la mente humana. Mientras Ragnar y los demás examinaban cautelosamente los extraños glifos, una tensión inquietante llenó el aire. Cualquier intento de leer o comprender los símbolos requiere ínta específica. Los glifos resistieron la comprensión, frustrando los intentos de cualquier jugador de obtener información sobre su entorno si no tenían la INR necesaria. Entre ellos, sólo Sumeri pasó el requisito. Sumeri logró descifrar las crípticas tallas y aprendió información valiosa. La habitación en la que nos encontramos es una tumba, construida para albergar a un gran ser conocido como un soñador, comenzó Sumeri. Las puertas de la tumba sólo cederían a la elusiva llamada de la llamada del maestro. Pistas adicionales insinuaban la naturaleza de Cthulhu, la misteriosa entidad que buscábamos. Bueno, eso no añadió nada a la mesa, comentó Ragnar con tono aburrido. Se supone que son acertijos y pistas. No están diseñados para ser fáciles, respondió Sumeri, defendiendo los misteriosos glifos que habían encontrado. Pasemos a la siguiente habitación. No encontraremos nada más aquí, sugirió Ragnar, ansioso por avanzar. Pero ¿dónde está la entrada a la siguiente habitación? Cuestionó Nicolai, mirando una gran roca en la cámara. Aquí sólo hay una piedra. Sumeri examinó la roca con una expresión seria en su rostro. Creo que deberíamos romper esta roca. Sentí aire al otro lado. Permíteme, declaró Ragnar con confianza, equipando su martillo y dando un poderoso golpe a la roca. La cueva vibró por la fuerza del impacto y todos quedaron desconcertados cuando notaron un valor de HP, puntos de vida, mostrado en la superficie de la roca. ¿Cinco millones de HP? Exclamó Sumeri, sorprendida. Ella dio un paso atrás y se rió un poco. Esta roca tiene HP. Esta es la primera vez que veo algo como esto. Creo que deberíamos seguir golpeándolo hasta que su HP llegue a cero, sugirió Nico, uniéndose a Ragnar en sus esfuerzos por derribar la formidable roca. Pero las defensas de la roca eran formidables. La búsqueda para salir de la primera sala resultó ser una tarea formidable, que requirió que los personajes atravesaran los sólidos muros de piedra. Sin que el grupo lo supiera, los glifos de protección se ocultaban dentro de la roca y tenían un potencial explosivo, creando una capa adicional de peligro. Sumeri suspiró, con su bastón en mano. Hazte a un lado. Con un estallido de magia, las rocas temblaron y su HP disminuyó. Parece tener una defensa mágica también, comentó Ragnar con cara seria. Una vena apareció en la cabeza de Sumeri. ¡G! No hay defensa que no pueda perforar. Hoy, Nicolai, Ragnar, rompamos esta cosa. Mientras Sumeri bombardeaba la roca con ataques mágicos, Ragnar y Nicolai intercambiaron suspiros irónicos. Parecía que Sumeri estaba decidida a afrontar el desafío de una roca aparentemente resistente. Los dos no pudieron hacer nada más que seguir el ritmo de Sumeri, desatando numerosos ataques y hechizos para desgastar el formidable HP de la roca. Capítulo 736 Mareas de peligro Ragnar, Sumeri y Nicolai Ragnar, Sumeri y Nicolai desataron su poder sobre las paredes inquebrantables, la caverna pareció contener la respiración. Una tensa anticipación flotaba en el aire, creciendo con cada golpe contra la antigua piedra. Después de lo que pareció una hora de asalto implacable, con Ragnar y sus compañeros agotando sus reservas mágicas, la roca finalmente mostró grietas sutiles. La superficie de la otrora imponente estructura comenzó a ceder y diminutas grietas se extendieron como venas por su exterior encantado. Luego, en un momento culminante, la resistencia de la roca cedió con un sonoro crack. Surgió una fisura que se expandió rápidamente hasta convertirse en una red caótica de fracturas. ¡Ja! Finalmente lo logramos. Sumeri dijo con alegría. En el momento en que el primer muro se derrumbó, se produjo una explosiva reacción en cadena que amenazó al grupo con el poder desatado de los glifos. El momento de triunfo rápidamente se convirtió en una escena de peligro. A medida que las grietas se profundizaron, se reveló una capa oculta de peligro. Sin que Ragnar y sus compañeros lo supieran, los glifos de protección ocultos dentro de la roca desencadenaron una serie de explosivos ocultos. En un instante, la caverna estalló en una sinfonía de fuerza explosiva, enviando ondas de choque por el aire. La roca que alguna vez fue resistente se desintegró en una caótica tormenta de escombros, amenazando con tragar todo a su paso destructivo. En medio del caos, Ragnar y los demás se encontraron al borde de la aniquilación. Sin embargo, ante un peligro inminente, la rapidez de pensamiento de Sumeri se convirtió en la gracia salvadora. Con un movimiento rápido y decisivo, convocó una poderosa barrera, erigiendo un escudo protector que absorbió la peor parte del ataque explosivo. La detonación resonó por la caverna, dejando polvo y restos a su paso. Cuando los escombros se asentaron, el grupo emergió, maltratado pero vivo, gracias a la oportuna intervención de Sumeri. Se reveló que Sumeri constantemente reponía su energía mágica con pociones MP, había mantenido una reserva que le permitía invocar la barrera en la última fracción de segundo. Uf. Sumeri se secó el sudor de la cara. Por eso es esencial que todos mantengan su MP lleno. Podría haber resistido eso, dijo Ragnar con una actitud tranquila. «Tengo una grandez». «Yo también». Nikolai intervino. Sumeri puso los ojos en blanco. «Desde cuando gracias es una frase tan difícil de pronunciar». Ragnar redirigió la conversación y, después de reponer su HP y MP, siguió adelante. «Vamos. Hemos pasado aquí más tiempo del necesario». Sumeri hizo un puchero, pero no tuvo más remedio que seguir a Ragnar y Nikolai. «¡Qué orgullo!» murmuró en voz baja. Al traspasar los límites de la primera sala, el grupo descubrió la entrada a la segunda sala, una revelación que vino con su propia serie de desafíos. La caverna que había más allá se abrió ante ellos, una extensión de cien pies cuadrados sumergida en agua salada. Al fondo, un pasadizo indicaba la continuación del viaje. Sin embargo, la infracción provocó una rápida respuesta. El agua comenzó a entrar en la primera sala, una marea inexorable que amenazaba con engullirlos. «Genial. Esta cueva no nos dejaría pasar pacíficamente». Se quejó Sumeri. «Aquí viene. Nikolai tartanudeó. Prepárense todos». Sumeri estaba a punto de convocar otra barrera para protegerlos del agua que brotaba cuando la inquietante presencia de K'turu invadió su conciencia. «¡Ay!» Jadeos y gemidos escaparon de las bocas de Ragnar y los demás cuando sus cabezas sintieron como si las estuvieran partiendo en pedazos. Afortunadamente, tenían un contraataque para este hechizo particular de K'tulu. El grupo rápidamente tomó su inventario y recuperó un conjunto de pequeños viales que contenían una poción conocida como Clarity Elixir. El Clarity Elixir era un líquido brillante con un relajante brillo azul. Mientras consumían la poción, una inmediata sensación de tranquilidad los invadió, disipando los efectos desorientadores del asalto psíquico de K'tulu. A Elixir de Claridad a esta poción es un brebaje poco común elaborado por expertos alquimistas para proteger la mente de intrusiones mentales externas. El Elixir aparece como un líquido azul radiante, brillando con partículas etéreas. Este capítulo se compartió originalmente a través de N, 0, Bel, B, J, N. Cuando se consume, no sólo restaura la claridad mental sino que también fortalece las defensas mentales del bebedor, proporcionando una barrera temporal contra los ataques psíquicos. El Elixir de Claridad es muy buscado por los aventureros que se aventuran en reinos donde pueden encontrar entidades poderosas capaces de asaltar la mente. A final a Ragnar y los demás, parados en la plataforma rocosa dentro de la caverna, de repente se encontraron a merced de olas colosales que surgieron del océano aparentemente interminable que los rodeaba. El rítmico choque de las olas resonó a través de la caverna, cada impacto llevaba una fuerza inmensa que amenazaba con engullir a Ragnar, Sumer y Nicolai. Cuando apareció la primera ola, con su imponente cresta a punto de estrellarse contra ellos, Sumer rápidamente levantó su bastón. Con un flujo continuo de encantamientos mágicos, convocó una barrera radiante. La barrera se materializó justo a tiempo, un brillante muro de energía que se mantuvo desafiante contra el diluvio inminente. La primera ola chocó con la barrera, desatando una cacofonía de sonido cuando el agua golpeó la defensa mágica. La fuerza del impacto resonó en la caverna, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Por un breve momento, pareció como si la barrera fuera a sucumbir a la fuerza abrumadora. Sin embargo, el dominio de Sumer y sobre la magia resultó formidable. La barrera se mantuvo firme, un escudo resistente contra el implacable asalto de las olas. El agua, ahora repelida por la barrera mágica, cayó en cascada desde su superficie en un deslumbrante despliegue de gotas que captaron la luz ambiental de la luna. Poco a poco las olas empezaron a amainar. La barrera de Sumer y no solo los había protegido sino que también había interrumpido el ritmo de la furia del agua. La caverna, una vez llena del estruendo atronador de las olas rompiendo, ahora se sumió en una calma incómoda. El grupo, empapado pero ileso, se encontraba entre los restos de las olas vencidas. Sumeri, asintiendo con satisfacción, bajó su bastón. La barrera, habiendo cumplido su propósito, se disipó en una cascada de destellos efímeros. HMM tilde HMM. Parece que sobrevivir es un poco desafiante sin mí. Un simple agradecimiento sería suficiente esta vez, dijo Sumeri con un toque de orgullo. Ragnar, sin embargo, se mantuvo estoico. No celebremos todavía. Aún no hemos salido de las rocas. El nivel del agua sigue subiendo. Capítulo 737 Encogiéndose bajo las olas. Ragnar, Sumeri y Nicolai. A medida que subió el nivel del agua, la tumba se transformó en un reino submarino, sin aire. Ragnar y los demás se encontraron en una carrera contra el tiempo, cada uno de sus movimientos impedido por la implacable corriente. Para agravar sus desafíos, la intrusión en la segunda sala atrajo la atención de engendros estelares al acecho. Entidades de otro mundo que emergieron de las profundidades aladas, listas para atacar a los intrusos. Parece que nuestro viaje a las profundidades de la tumba había dado un giro siniestro, dijo Sumeri. En la caverna resonaban los sonidos del agua corriendo mientras Ragnar y Nicolai caminaban a través de la marea creciente, sus movimientos obstaculizados por las corrientes impredecibles. El primer desafío al que se enfrentaron en esta extensión acuática llegó en forma de Star Pounds, criaturas etéreas que emergieron de las profundidades del agua y su presencia estaba marcada por un brillo resplandeciente. Ragnar empuñó su hacha y la balanceó con precisión y fuerza bruta, enviando ondas a través del agua mientras aplastaba a los Star Pounds con cada golpe resonante. Nicolai se transformó en su forma de bestia y se movió con agilidad, cortando el líquido con múltiples golpes que dejaban rastros de agua luminosa a su paso. Los Star Pounds, aunque numerosos, no eran rival para la fuerza y habilidad combinadas de Ragnar y Nicolai. Sin embargo, los niveles de agua en constante aumento agregaron una capa de complejidad a su batalla. El terreno irregular bajo la superficie hacía que cada paso fuera un desafío, y las implacables olas amenazaban con hacerles perder el equilibrio. En medio del tumulto, Sumeri se encontró en una situación frustrante. Mientras Ragnar y Nicolai luchaban contra los Star Pounds, ella luchaba contra las limitaciones del agua que inutilizaban su magia de fuego. Con el ceño fruncido, levantó su bastón, intentando conjurar llamas que chisporroteaban y chisporroteaban en el ambiente acuático. —Uf. Esta agua lo está arruinando todo. No puedo liberar todo mi poder. Se quejó Sumeri, con frustración evidente en su voz. Ragnar no pronunció una palabra, pero le lanzó a Sumeri una sonrisa, un recordatorio silencioso de que sin su intervención, su destino podría haber sido menos favorable. Fue una sugerencia sutil de que un simple agradecimiento no pasaría desapercibido. Sumeri le devolvió una dulce sonrisa mientras levantaba su dedo medio. —Ustedes dos, ya basta, Nicolai dejó escapar un suspiro, su tono tenía un toque de exasperación. Ragnar y Nicolai continuaron su escaramuza con los Star Pounds. Las criaturas, aparentemente sin inmutarse por el agua, se deslizaron sin dificultad, tomando represalias contra los intrusos. Cuando Ragnar dio un poderoso golpe, su martillo chocó con un Star Pound, provocando un estallido de energía radiante que iluminó momentáneamente la caverna sumergida. Nicolai paró y golpeó con precisión, creando remolinos en el agua con cada movimiento. La batalla continuó en medio de la marea creciente. Sumeri no pudo contribuir con su habitual magia de fuego, recurrió al uso de su bastón para golpes y fallos para protegerse de los peones entrantes. Con cada golpe exitoso, interrumpió la coordinación de los Star Pounds, brindando a Ragnar y Nicolai oportunidades para asestar golpes decisivos. A medida que la batalla continuaba, el implacable ascenso del agua añadió una sensación de urgencia a cada uno de sus movimientos. A pesar de los desafíos, Ragnar y Nicolai siguieron luchando, y sus esfuerzos sincronizados mantuvieron a raya a los Star Pounds. En medio del caos acuático, la frustración de Sumeri se transformó en determinación. Aunque se le negó su ardiente arsenal, canalizó su destreza mágica en ataques precisos, demostrando que incluso en el restrictivo abrazo del agua, su contribución a la batalla fue invaluable. La caverna resonó con el choque de armas, los rugidos de los Star Pounds y los ocasionales gruñidos de Sumeri. Juntos, el trío enfrentó el doble desafío del combate acuático y el implacable avance de las aguas crecientes, forjando un camino contra viento y marea. Este capítulo se compartió originalmente a través de N, Cero, Bel, B, J, N. Mientras el grupo maniobraba a través de la extensión acuosa de la segunda sala, finalmente llegaron al pasadizo que conducía a las siniestras Puertas Negras. El estrecho camino parecía casi diseñado para crear una sensación de claustrofobia, permitiendo que sólo criaturas medianas o más pequeñas lo atravesaran sin impedimentos. Las criaturas más grandes, si formaban parte del grupo, tenían que abrirse paso incómodamente. En un pasillo estrecho, Nikolai maniobró fácilmente a través del espacio reducido, su ágil estructura le permitía avanzar sin obstáculos. Sin embargo, para Ragnar y Sumeri, el camino resultó demasiado estrecho para su comodidad. Al darse cuenta de la amenaza inminente del aumento del agua y los persistentes Star Pounds, Ragnar y Sumeri rápidamente recuperaron el Shrinking Strong que Ren les había proporcionado. Con un asentimiento compartido, consumieron los hongos mágicos, sintiendo una sensación peculiar cuando sus cuerpos comenzaron a encogerse. A medida que sus formas disminuyeron de tamaño, Ragnar y Sumeri se adaptaron al estrecho entorno. Su reducida estatura les permitió recorrer el estrecho sendero con nueva facilidad. Aunque el proceso les pareció desorientador, la urgencia de su situación los impulsó a seguir adelante. Con Nikolai a la cabeza, el trío se apresuró a través del pasaje reducido, los efectos del Shrinking Strong resultaron efectivos. El agua creciente y los Star Pounds que los perseguían se convirtieron en amenazas menos inmediatas a medida que evadieron con éxito su alcance. A raíz de sus reducidas dimensiones, el trío salió ileso del pasaje restringido, dejando atrás el agua invasora y los Star Pounds. El Shrinking Strong había cumplido su propósito, devolviendo a Ragnar y Sumeri a sus tamaños normales. ¿Ren ya vino a esta cueva antes? Preguntó Nikolai, claramente desconcertado. ¿Cómo sabe todo como si hubiera estado aquí? Pensé que se suponía que éramos los primeros jugadores en entrar en esta dimensión. Ragnar y Sumeri intercambiaron una mirada de complicidad. Se habían acostumbrado a las misteriosas ideas de Ren, como si viniera del futuro, pero Nikolai, al ser más joven, no pudo evitar sentir curiosidad. Es uno de los muchos talentos ocultos de Ren, comentó Sumeri con una sonrisa críptica. Ragnar consideró molestar a Nikolai diciéndole que Ren podría ser un extraterrestre, pero una mirada de advertencia de Sumeri lo mantuvo en silencio. ¿Es eso así? Nikolai parpadeó y luego sonrió. No sabía que Ren era mago. Sumeri logró forzar una risa, ocultando las complejidades de la enigmática naturaleza de Ren. Al llegar al final del pasillo de treinta pies, el grupo se encontró con una vista imponente. Un par de colosales puertas negras que sellaban otra caverna más allá. El gran tamaño y el aura siniestra de las puertas insinuaban la formidable desafío que nos esperaba. Capítulo 738 ¿Ragnar, Sumeri, Nikolai, es esto? Preguntó Nikolai, echando un vistazo a los demás. Yo también lo creo, respondió Sumeri. Bueno, eso no fue tanto tiempo, comentó Ragnar. Solo habían pasado por dos habitaciones, lo que la convertía probablemente en la mazmorra más corta que había encontrado. Por una vez, fue un cambio agradable que después de solo dos habitaciones, ya estuvieran en el área del jefe. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Nikolai, esperando a que se abriera la puerta, pero se mantuvo firme. ¿Recuerdas ese acertijo del primer piso? Sumeri preguntó y recitó. El maestro nos llamará y la puerta se abrirá si respondemos, creo. ¿Crees? Ragnar arqueó una ceja. ¿No estás seguro? Nunca he estado aquí, y Ren solo me dio instrucciones generales, así que no me hagas caso, replicó Sumeri. Entonces ve e interactúa con él, instó Ragnar a Sumeri. ¿Por qué yo? Sumeri respondió. Porque tienes el IND más alto entre todos los que estamos aquí, y yo soy el líder, ¿recuerdas? Sumeri aceptó a regañadientes las palabras líder mientras refunfuñaba hacia la puerta, colocando vacilantemente una mano sobre el panel. Ella era débil ante esa palabra, dado que estuvo en un gremio durante siete años bajo un líder. Interactuar con las puertas resultó ser más que un esfuerzo físico. Llamó la atención del propio Tulu. En el momento en que Sumeri puso una mano sobre la puerta, sintieron susurros deslizándose en sus mentes, obligándolos a cada uno de ellos a enfrentar una voz inquietante. En las mentes de aquellos que superaron con éxito el dolor de cabeza, los susurros revelaron un mensaje inquietante. Pequeña cosa, has tropezado con el sueño eterno. Despierta ahora. Despierta ahora para servir. Abre las puertas. Abre las puertas. Espero. Tengo hambre. Abre las puertas. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. Ragnar y los demás quedaron atrapados en las garras del sueño y sintieron el peso de la siniestra demanda presionando sobre ellos. El encuentro con las puertas negras se convirtió en una confrontación surrealista con una fuerza más allá de su comprensión. Cuando los susurros se desvanecieron, la pesadilla pasó factura al grupo. El sueño, aunque vívido y de otro mundo, cobró su precio en sus seres físicos. Los personajes se despertaron, sobresaltados del sueño, pero la experiencia los dejó agotados. Cada jugador ganó una serie de niveles de agotamiento, el precio pagado por sucumbir a los inquietantes susurros y atravesar el traicionero mundo de los sueños. Las puertas negras no sólo habían presentado una barrera física, sino que también habían tejido un paisaje onírico de pesadilla, dejando al grupo con una profunda sensación de presentimiento mientras lidiaban con las consecuencias de su encuentro surrealista. El viaje a la guarida de Ptulo había dado otro giro inquietante, y la verdadera naturaleza del sueño seguía siendo un enigma envuelto en oscuros susurros. —Cuke, ¿qué acaba de pasar? —preguntó Nicolai, su confusión evidente. —De repente me siento débil. —Es porque estamos agotados, señaló Ragnar, indicando el símbolo de agotamiento al lado de sus nombres. —Está bien, dijo Sumeri con un gesto de la mano. —Trajimos muchas contrapociones exactamente para esto. Sumeri y los demás bebieron un elixir revitalizante para eliminar el efecto de estado en ellos. Si no disiparan el agotamiento, entonces su estadística se reduciría a la mitad. Eso significaría problemas si se encuentran con el jefe final. —El elixir revitalizante El elixir revitalizante es una potente porción elaborada por expertos alquimistas para proporcionar un rápido alivio del agotamiento. Aparece como un líquido azul vibrante que emana un brillo rejuvenecedor. Cuando se consume, el elixir no sólo restaura la energía física y mental sino que también disipa los efectos del agotamiento, permitiendo al bebedor recuperarse con renovado vigor. Muy buscado por los aventureros que enfrentan desafíos prolongados, el elixir revitalizante es un activo valioso para superar la fatiga y superar los propios límites. Afinada la atención de Ragnar y los demás cambió cuando escucharon un crujido. La cavernosa puerta negra se abrió con un crujido espeluznante, llamando a Ragnar y sus compañeros a un reino desconocido. Cuando cruzaron el umbral, el entorno familiar de la tumba se desvaneció, reemplazado por un paisaje surrealista de ruinas antiguas. El aire estaba cargado de una energía sobrenatural y el suelo bajo sus pies se sentía sólido y etéreo. En medio de los restos desmoronados de una civilización olvidada, el grupo se encontró en el corazón de un reino arcano. Extraños símbolos adornaban las destartaladas paredes, brillando débilmente con una luminiscencia de otro mundo. Las ruinas parecían palpitar con un poder antiguo, y el aire zumbaba con la resonancia de encantamientos olvidados hacía mucho tiempo. En el centro de este espacio místico se encontraba el enigmático ser al que habían venido a enfrentarse. El aire se volvió pesado con un aura opresiva mientras contemplaban la forma indescriptible de Tulu. Sus formas eran muchas, un caleidoscopio cósmico que desafiaba la comprensión mortal. La verdadera naturaleza de la forma de Tulu seguía siendo esquiva, escondida detrás de un velo de ambigüedad cósmica. Sin embargo, ciertas características se destacaron en medio del caos cósmico. La cabeza de Tulu, un espectáculo o alienígena que recuerda a un pulpo, dominaba la escena. Innumerables tentáculos, goteando a Icor de otro mundo, se movieron con intenciones malévolas. La esencia misma de estos apéndices púrpuras usurpó las leyes de la naturaleza dondequiera que se extendieran, doblegando la realidad a su inescrutable voluntad. El corpulento cuerpo de Tulu, una grotesca amalgama de textura gomosa y piel escamosa, yacía sobre las ruinas. Sus manos y pies terminaban en garras curvas, cada apéndice preparado para actos incomprensibles. De los homóplatos de la criatura surgieron alas de murciélago con múltiples articulaciones, que se asemejaban a una capa de cuero andrajosa cuando estaban cerradas. Las alas insinuaban el poder sobrenatural que residía en su interior, capaz de desafiar las limitaciones de la física terrestre. Mientras el grupo enfrentaba este horror cósmico, el tejido de la realidad misma pareció fracturarse en presencia de Tulu. Los límites entre el mundo físico y el consciente se resquebrajaron como vidrio frágil, creando una disonancia inquietante que resona en sus almas. Su presencia trascendió los límites de la comprensión, una fuerza antigua que ejercía poder sobre el tejido mismo de la existencia. El grupo, simples mortales ante tal enormidad cósmica, se preparó para la inminente confrontación con un ser que desafiaba las leyes de la realidad. ¿Esto es todo, están todos listos? Preguntó Ragnar. Sumer y Nicola ya sintieron con cara seria. Mientras los ecos de sus pasos se mezclaban con el zumbido cósmico del entorno, el grupo se preparó para enfrentar a Tulu, la fuerza indomable que desafió los límites de la comprensión mortal. Capítulo 739 Enfrentando el horror cósmico. Ragnar, Sumer y Nicola y Tulu, desprovisto de cualquier comprensión de la misericordia o el honor, sólo posee una comprensión pasajera del dolor. Entrar en combate con este primigenio resulta en daños catastróficos tanto para el cuerpo como para la mente. Su estrategia de batalla desafía la racionalidad, impulsada únicamente por caprichos alienígenas que pueden parecer ilógicos o temerarios a los espectadores. A pesar de su enfoque aparentemente ineficiente, Tulu lo compensa con una serie de interacciones mortales, lo que lo convierte en un adversario formidable. El arma principal del arsenal de Tulu son sus tentáculos, que atrapan a cualquier criatura a su alcance y la hacen vulnerable a sus devastadores ataques mentales. Un aspecto notable fue la característica sombra de Tulu, que permitía al primigenio ocupar un área vasta sin proporcionar ventajas a sus enemigos. El movimiento dentro de este espacio desencadena ataques de oportunidad de Tulu, y las criaturas dentro no pudieron encontrar una cobertura total de la entidad. Esta habilidad, arraigada en la manipulación del tiempo y el espacio, muestra la naturaleza abstracta de la influencia de Tulu. Las habilidades más potentes de Tulu sirven como maniobras de gran impacto. La acción la llamada de Tulu podría eliminar a un personaje problemático de la pelea, dejando atrás su cuerpo. Si una criatura apresada por Tulu era víctima de esta característica, escapar se convertía en imposible sin ayuda externa. El Dritch Storm se destacó como una herramienta muy efectiva para infligir daño, particularmente útil cuando los personajes estaban dispersos o tenían aliados. Esta opción de acción resultó valiosa cuando Tulu pretendía infligir un daño significativo o obligar al grupo a ponerse a la defensiva. La influencia del primigenio añadió versatilidad al repertorio de Tulu, proporcionando un medio para manejar efectos problemáticos o encontrar soluciones flexibles a desafíos únicos. Hechizos como Dimensión Door y Dispel Magic sirven como opciones de respaldo para abordar complicaciones imprevistas. La capacidad de Tulu para adaptarse y contrarrestar diversas situaciones aseguró que enfrentarse a esta entidad cósmica no fuera sólo una confrontación física sino una prueba mental y estratégica para aquellos lo suficientemente valientes como para desafiarla. El aire crepitaba con una tensión sobrenatural cuando Ragnar, Sumer y Nicolai se enfrentaron a la entidad de pesadilla que tenían ante ellos. Tulu, el primigenio. Tulu no se inmutó ante la intrusión y pronunció un lenguaje que nadie pudo comprender. Luego entró en acción con un multiataque, sus tentáculos se agitaron con una fuerza sobrenatural. El ataque que con hechizo cuerpo a cuerpo tenía una precisión aterradora, y cada golpe tenía el potencial de tener consecuencias devastadoras. Ragnar, Sumer y Nicolai se vieron obligados a soportar daños contundentes y psíquicos, mientras que aquellos atrapados por los tentáculos se enfrentaron al horror adicional de ser apresados y su escape obstaculizado. Además, las desafortunadas víctimas encontraron comprometida su fortaleza mental, incapaces de tener éxito en hechizos y habilidades de inteligencia, sabiduría o carisma mientras persistiera la lucha. Ante el implacable asalto y ataque psíquico desatado por Tulu, Ragnar activó rápidamente el árbol y Drasil, y sus antiguos poderes curativos envolvieron al trío. La energía etérea que emanaba del árbol místico hizo maravillas, no sólo curando sus heridas físicas sino también disipando los efectos persistentes del asalto sobrenatural en sus mentes. Cuando el aura radiante del árbol y Drasil los invadió, los efectos opresivos del estado psíquico infligidos por Tulu fueron eliminados de sus seres. Las propiedades curativas del árbol parecían tejer una barrera protectora, protegiendo a Ragnar, Sumer y Nicola y de los insidiosos ataques mentales que el horror cósmico había ejercido contra ellos. La sabiduría de Ren al reservar el árbol y Drasil para este encuentro culminante se hizo evidente. La naturaleza alienígena de los ataques de Tulu, especialmente el daño psíquico penetrante que atravesaba las defensas de la armadura, planteaba un desafío formidable. Sin embargo, el trío no era nuevo en este tipo de peleas y se mantuvieron resistentes bajo el abrazo protector del árbol místico. La antigua magia del árbol y Drasil no sólo curó sus heridas físicas sino que también reforzó su fortaleza mental, preparándolos para enfrentar la entidad de pesadilla que acechaba ante ellos. Energizados y renovados, Ragnar y los demás se prepararon para la lucha continua bajo el reconfortante dos el del árbol. El arsenal de horrores de Tulu iba más allá de los ataques físicos. La llamada de Tulu, una habilidad de pesadilla, apuntaba a la esencia misma de una criatura. Sin el árbol que reforzara su fortaleza mental, serían arrojados al reino de los sueños del propio Tulu. Los afectados quedaron incapacitados y sus mentes vagaron por los retorcidos paisajes del subconsciente del primigenio. Con cada giro que pasaba, se producía una lucha dentro del paisaje onírico de pesadilla, y la criatura afectada intentaba desesperadamente liberarse. Mientras que es tormenta sobrenatural, una habilidad devastadora que le permitió a Tulu conjurar una tormenta de otro mundo dentro de un radio masivo. La tormenta oscureció mucho la zona y ensordeció a las almas desafortunadas atrapadas en su interior. Como asalto adicional, rayos sobrenaturales cayeron aleatoriamente, causando daño necrótico y de rayos a Ragnar y los demás. Afortunadamente, el abrazo regenerativo del árbol los envolvió, otorgándoles la capacidad de participar en combate sin preocuparse por su HP. Las pociones y el equipo proporcionados por Ren fortalecieron sus defensas, asegurando que pudieran enfrentar la amenaza inminente sin preocuparse por sufrir daños. Debajo del aura protectora del árbol y Drasil, las energías curativas fluían a través de ellos, eliminando la necesidad de un sanador dedicado. Ragnar, inicialmente escéptico sobre su capacidad para enfrentarse a un enemigo tan formidable, encontró tranquilidad en los poderes regenerativos del antiguo árbol. La combinación de porciones potentes y equipo de protección no sólo disminuyó el impacto de los ataques de la criatura sobrenatural sino que también reforzó su resistencia, permitiéndole enfrentar el desafío de frente. Mientras el trío luchaba bajo las ramas protectoras del Idrasil, las dudas de Ragnar comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una creciente confianza en sus posibilidades de éxito. La ausencia de un sanador dedicado se volvió intrascendente frente a las propiedades curativas mágicas del árbol. Ragnar aceptó a regañadientes que las ideas terren habían demostrado ser acertadas, una vez más. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LB1N. La influencia del primigenio mostró la supremacía sobrenatural de Cthulhu, desatando hechizos de brujo, disipando efectos mágicos y profundizando en los pensamientos de aquellos dentro de su alcance telepático. Cthulhu ejerció estas habilidades con una fuerza inigualable, distorsionando la realidad a su antojo. En medio del caos, Cthulhu exhibió acciones legendarias, ataques con tentáculos y la potente influencia del primigenio. Las mismas sombras alrededor de Cthulhu ampliaron su alcance, permitiendo a la entidad realizar devastadores ataques con tentáculos contra múltiples enemigos. Capítulo 740 Los 10 primeros. Ragnar, Sumer y Nicolai. A medida que se desarrollaba la batalla, el trío se enfrentó a un adversario cuya existencia traspasó los límites de la cordura. La extraña presencia de Cthulhu cobraba gran importancia, y cada acción que tomaba enviaba ondas de choque a través de las mentes de aquellos que se atrevían a enfrentarse al primigenio. La lucha contra Cthulhu no fue simplemente una confrontación física. Fue un descenso a las enloquecedoras profundidades del horror cósmico. El aire crepitaba con una tensión sobrenatural cuando Ragnar, Sumer y Nicolai se enfrentaron a la entidad de pesadilla que tenían ante ellos. La determinación del trío se mantuvo firme, pero el horror cósmico no mostró signos de ceder. Ragnar y los demás se enfrentaron a una avalancha de ataques, los tentáculos de Cthulhu arremetieron con fuerza sobrenatural. Los ataques de hechizos cuerpo a cuerpo tenían una precisión aterradora y cada golpe conllevaba el potencial de tener consecuencias devastadoras. Ragnar, Sumer y Nicolai se vieron obligados a soportar daños contundentes y psíquicos. Aquellos atrapados por los tentáculos enfrentaron el horror adicional de ser apresados y su escape obstaculizado. Además, las desafortunadas víctimas encontraron comprometida su fortaleza mental, incapaces de lograr desencadenar ningún hechizo. Afortunadamente, el árbol resistió y ofreció el apoyo crucial necesario para persistir en la batalla. Sin él, sus posibilidades de supervivencia se habrían extinguido hace mucho tiempo. Han sido aniquilados en los primeros minutos. Mientras la batalla continuaba, Cthulhu desató sus habilidades de pesadilla. La llamada de Cthulhu apuntó a la esencia misma de una criatura, empujándola a un reino de los propios sueños de Cthulhu. Los afectados quedaron incapacitados y sus mentes vagaron por los retorcidos paisajes del subconsciente del primigenio. Cuando eso sucedió, los tres estuvieron alerta en curar al otro. A pesar de los desafíos, el trío se mantuvo firme y el insidiosos ataques mentales que el horror cósmico había ejercido contra ellos. La tormenta sobrenatural intensificó el caos, oscureciendo mucho el área y ensordeciendo a los atrapados dentro. Sin embargo, bajo el 2 el protector del árbol y Drasil, Ragnar, Sumer y Nicola ya encontraron una fuerza renovada. Enérgicos y decididos, presionaron contra la entidad de pesadilla. El trío contrarrestó estratégicamente los ataques de Cthulhu, aprovechando sus defensas mejoradas y los poderes regenerativos del antiguo árbol. Con cada momento que pasaba, el ataque de Cthulhu se intensificaba, pero también lo hacía la resistencia de Ragnar y los demás. Los ataques del horror cósmico, que alguna vez fueron abrumadores, se volvieron menos efectivos contra ellos. La batalla alcanzó su clímax cuando Cthulhu, en un acto final de desesperación, desató toda la fuerza de su influencia del primigenio. Sin embargo, Ragnar, Sumer y Nicola superaron la supremacía sobrenatural de Cthulhu. Los intentos del gran primigenio de torcer la realidad y manipular el tejido de sus mentes se vieron frustrados por el árbol indomable y los muchos elementos que tienen para contrarrestar sus ataques. A medida que el aura opresiva de la influencia de Cthulhu disminuyó, el horror cósmico se encontró en desventaja. Ragnar, Sumer y Nicola aprovecharon la oportunidad y montaron un asalto final contra el debilitado primigenio. Aunque la batalla duró mucho y el último árbol y Drasil disminuyó. Todo terminó con Ragnar, Sumer y Nicola y reclamando la victoria contra el Drichorror. Agotada y sin recursos, Sumer y se desplomó en el suelo cuando la notificación apareció en el techo. Vaya, me alegro de que haya terminado. Nicola y imitó sus acciones y se sentó para estirar sus extremidades. Creo que mis brazos y piernas están entumecidos por pelear. Mientras ocultaba su propio cansancio, Ragnar observó en silencio a los dos y la notificación que flotaba sobre ellos. Todavía tenemos trabajo por hacer. Imposible, no puedo soportarlo y no quiero pelear más, se quejó Sumer y. ¿Seguiremos peleando? Preguntó Nicolai, mirando hacia un lado. N no es que esté exhausta, pero creo que deberíamos descansar un poco. Mi hermana está cansada. ¿Eh? Sumer y preguntó con incredulidad. Lo digo en serio, señaló Ragnar a la notificación suspendida sobre sus cabezas. Sumer y Nicolai intercambiaron una mirada antes de sonreír y decir al unísono. Por supuesto, lo anunciaremos al mundo. Felicidades a World Conqueror por obtener la primera sangre al limpiar la mazmorra de Cthulhu, el primigenio. El anuncio resonó en el mundo real y virtual como una onda expansiva, extendiéndose en foros, redes sociales y todos los rincones de la red. La triunfante noticia de que World Conqueror consiguió la primera sangre para limpiar la formidable mazmorra de Cthulhu se extendió como la pólvora, captando la atención de jugadores y gremios por igual. La importancia de este logro fue más allá de una mera conquista. Fue un salto monumental que impulsó a World Conqueror desde las sombras de cientos a las filas ilustres de los diez mejores gremios del mundo. Este capítulo se compartió originalmente a través de N-0-B-L-B-J-N. El mundo bullía de emoción y especulación. Circularon rumores sobre la extraordinaria dificultad de la mazmorra y el misterio que rodeaba su ubicación, creando un fervor de curiosidad entre los jugadores que ahora aspiraban a seguir los pasos de World Conqueror. No era una mazmorra cualquiera. Era un enigma, un desafío que había separado a los mejores del resto. A medida que la noticia continuaba difundiéndose, el atractivo de los secretos de la mazmorra atrajo a los gremios a buscar la guía de los consumados conquistadores. Las bandejas de entrada se inundaron de mensajes y los mensajeros virtuales invadieron el gremio triunfante de World Conqueror. Cada gremio deseaba la clave para acceder a la mazmorra, el método para infiltrarse en sus profundidades y la ubicación precisa que tantos habían eludido. Sin embargo, persistía una sombra de cautela. Los principales gremios, incluidos Black Leon, Sleeping Dragon, Witte Unicorn y Fate Alliance, entre los pocos, habían advertido contra la formación de alianzas o amistades con World Conqueror. A pesar de los susurros de advertencia, los líderes del gremio no pudieron resistir la tentación. El ascenso del puesto 100 al top 10 no fue una hazaña común y corriente, y el atractivo de una mazmorra así insinuaba recompensas incomparables. Por un momento, la conciencia colectiva vaciló, dividida entre el deseo de conocimiento y las advertencias de los poderes establecidos. World Conqueror, ahora a punto de entrar entre los cinco primeros, se convirtió en un punto focal de envidia, admiración y escrutinio. El impulso del gremio parecía imparable y la anticipación de lo que les esperaba en los escalones superiores de la clasificación se intensificó. El mundo contuvo la respiración, esperando el siguiente capítulo de la saga del ascenso de World Conqueror, mientras los gremios rivales elaboraban estrategias para impedir su ascenso. Si tan solo pudieran encontrar a su líder. En medio de la conmoción en la superficie, Ren y los demás estaban felizmente inconscientes de los acontecimientos y estaban profundamente absortos en sus actividades dentro del inframundo. Boraxa. La mención de Dominique del otro nombre de Bebui tomó a Ren y Lorela y con la guardia baja. Tu. Vivi agarró con fuerza la tela de Azacel y entrecerró los ojos hacia Dominique. Desirá. Un silencio pesado flotaba en el aire antes de que Ren y Lorela y tuvieran dificultades para procesar lo que estaba pasando. Desirá. Uno de los siete señores de la guerra. Estaba parada justo frente a ellos. ¿Eso significa que Dominique era Desirá? Más importante aún, parecía incorrupta y perfectamente normal. Desirá se puso de pie y con indiferencia instruyó a los guardias. Déjenos. Cuando los guardias se fueron, el semblante de Desirá se volvió serio mientras confrontaba a Vivi. ¿Qué estás haciendo aquí? Acordamos no cruzarnos más. Tomada por sorpresa por la repentina aparición de Desirá, Vivi tartanudeó. Un, yo, bueno. Fue Azacel quien dio un paso adelante, con una pequeña sonrisa. Ha pasado un tiempo, Desirá. Me alegra ver que estás aguantando a pesar de la corrupción dentro de ti. Este capítulo se compartió originalmente a través de N, Cero, Bel, B, J, N. Desirá fijó su mirada en Azacel, su voz ligeramente arrastrada. ¿Hara Tilde? ¿Cómo sabes acerca de la corrupción? Hizo una pausa y luego miró a Azacel con una expresión grave. ¿Tú, quién eres? Ren y Lorela y contuvieron la respiración, sintiendo que la tensión aumentaba en el aire. Azacel solo le sonrió con confianza a Desirá. Estoy seguro de que ya sabes quién soy. Desirá frunció el ceño y sacudió la cabeza. No, eso no puede ser, ya estás muerto. Es verdad, afirmó Vivi. Yo respondo por él. Él es realmente obsidian décimo, Desirá. Desirá movió sus ojos entre Azacel y Vivi, pareciendo confundida. Ren no podía culparla, ya que sentía una confusión similar. Entonces, el rostro de Desirá se suavizó. ¿Eres realmente obsidiana décimo? Azacel asintió. Sí. ¿No puedes sentirlo? No estoy mintiendo. Desirá se mordió el labio y las lágrimas brotaron de sus ojos. Yo, no podía creerlo. ¿Estás vivo? ¿Cómo sucedió eso? Azacel asintió nuevamente y le explicó todo. No había terminado con su explicación cuando Desirá lo abrazó con fuerza, mientras él le daba unas suaves palmaritas en la espalda. Vivi se secó las lágrimas ante la sentida reunión, mientras que Lorela y no pudo evitar comentar. Bueno, eso es bastante normal. Realmente pensé que la enfrentaríamos como a Vivi. Ren no podría estar más de acuerdo. Esto había transcurrido más pacíficamente de lo que había imaginado. Desirá, Azacel la empujó suavemente y la miró seriamente a los ojos. Quiero que me devuelvas la corrupción. Puede que no te haya afectado mucho, pero con el tiempo tendrá un impacto negativo en ti y lo único en lo que pensarás es en la lujuria en tu corazón. Desirá se secó las lágrimas y sonrió. Por supuesto. Pero, ¿estás seguro? Si lo tienes de nuevo, no te corrompería y tendríamos que matarte de nuevo. No quiero volver a hacer eso nunca más. Preferiría morir contigo si eso sucediera. Maldito el inframundo. Por un momento, Ren vio como los ojos de Desirá cambiaron, hundidos y rojos, antes de que rápidamente se cubriera los labios con las manos y se riera. ¡Oh Dios! Lamento que tengas que vislumbrar mi lado feo. Ren y Lorela y Jinder cambiaron una mirada y Lorela y preguntó. ¿Qué es esta corrupción, por cierto? Y no puedes, ya sabes, no absorberla. Viví fue quien explicó. La corrupción está en todas partes, en todos los ámbitos. Sin embargo, las leyes de los universos dictan que esta corrupción irá al inframundo, y el rey del inframundo es responsable de gestionarla. El papel del rey demonio es mantener el equilibrio y garantizar que esta corrupción no se desborde, haciendo que todo sucumban a sus lados negativos si sucede. Sin embargo, en los últimos años, no ha habido señales de que la corrupción esté disminuyendo. Solo aumenta con el tiempo. Ya veo, comentó Ren. Estaba empezando a tener una visión completa. Lorela y cruzó las manos y sacudió la cabeza con decepción. Aunque, los demonios son criaturas realmente pecaminosas y corruptas después de todo. No se trata solo de demonios y demonios, dijo Azazel. Todos los reinos, incluso el reino de los cielos, no están libres de corrupción. Da la casualidad de que el inframundo es responsable de mantener esta corrupción. Los ojos de Lorela y se abrieron como platos. De ninguna manera. Los ángeles son criaturas justas y equitativas, sabes? Nadie le prestó atención, y Desirá continuó. Los reyes demonio anteriores tomaron la decisión de absorber parte alta corrupción con el tiempo para mantener el equilibrio, pero ellos también sucumbieron a ella con el paso de los años. La única manera era que los demonios y demonios con voluntades fuertes, como nosotros y Azazel, lo absorbieran. Los demonios y demonios normales sólo se corromperían a sí mismos. Si se liberan, demasiada corrupción podría destruir el reino e incluso los otros reinos. Ahora lo entiendo, dijo Ren. La corrupción está presente en todos y, si no se controla, podría extenderse y desbordarse, haciendo que todos sucumban a sus aspectos negativos. Eso es lo esencial, afirmó Vivi. Mientras Lorela ella sintió falsamente con la cabeza. Yo, yo también lo entiendo, dijo. Desirá luego miró a Azazel, preocupada. Si volvemos a aceptar esta enorme cantidad de corrupción, podríamos. Azazel negó con la cabeza. Esta vez no. Ahora tengo una manera de controlarlo. Durante el tiempo que estuve a la deriva en el vacío, pensé en formas de manejarlo. Desirá se mantuvo escéptica. ¿Está seguro? Azazel asintió con confianza. Confía en mí. Él sonrió. Desirá respiró hondo y miró a los demás. Oh Dios. ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es Desirá. Creo que aún no nos han presentado. Ah, claro, no te hemos presentado a Ren ni a los demás, dijo Vivi, procediendo a presentarles a todos y contarles la historia de cómo se conocieron. ¿Es eso así? Desirá dijo y se inclinó. Gracias por ayudar a Azazel y rescatar a Vivi. Ah, no. No lo menciones, dijo Ren mientras Lorelai se inclinaba y le susurraba al oído. Para ser un demonio de la lujuria, ella es respetuosa y discreta. A diferencia de estos dos, ella parecía la hermana mayor disciplinada. Para ser un demonio de la lujuria, ella es respetuosa y discreta. A diferencia de estos dos, ella parecía la hermana mayor disciplinada. Ren le dio un cogazo y Desirá se rió. Sé que estos dos podrían ser difíciles, pero espero que te lleves bien con ellos, continuó Desirá con otra reverencia. Lorelai no pudo evitar volver a comentar. Ella realmente es muy respetuosa. Qué sorpresa encontrar a alguien como ella en este infierno. Ren le dio un cogazo una vez más. Desirá solo se rió y dijo con una sonrisa. Sé que muchos demonios y demonios son embaucadores, pero hay demonios y demonios que también son amables y respetuosos. ¿All right? Lorelai no supo qué decir cuando la pillaron con sus estereotipos. Esa fue la primera vez. Reflexionó Ren. De todos modos, intervino Azazel. Necesito que me devuelvas la corrupción. El rostro de Desirá se puso serio y suspir mientras se senta derrotada. Está bien. Confiaré en ti. Sígueme entonces. ¿Eh? ¿No estás contigo? Preguntó Vivi. Este capítulo se compartió originalmente a través de N-0-B-L-B-J-N. Desirá explicó. La mitad está conmigo y la otra mitad la puse en otro recipiente. ¿Eh? ¿Puedes hacer eso? Pensé que ningún elemento podría contener la corrupción, preguntó Vivi, sorprendida. Azazel solo miró fijamente a Desirá mientras Ren y Lorelai decidieron observar por ahora. Tengo mis maneras, dijo Desirá. De todos modos, lo descubrirás una vez que vayamos a mi guarida. También es la razón por la cual la corrupción no me había afectado en todo este tiempo. Ya veo, Vivi estaba extasiada, pensando que Desirá podría haber encontrado una manera de contener la corrupción y Azazel estaría bien al final. Eres muy inteligente, Desirá. Si realmente encontrarás una manera de contener la corrupción, entonces Azazel estaría realmente a salvo, y todo el inframundo estaría a salvo. Desirá solo escuchó. Me das demasiado crédito. Solo pensé en una forma de frenar la corrupción dentro de mí hasta que sepa qué hacer con ella. No había sido perezoso todos estos años, ¿sabes? Yo, yo tampoco estaba holgazaneando. Se defendió Vivi. Había estado ocupado todos estos años tratando de revivir a Azazel. Luego su rostro hizo un puchero. Pero supongo que él realmente no lo necesitaba, y yo solo empeoré la situación en el inframundo. No es tu culpa, Vivi, dijo Azazel, acariciando su cabeza. Es la corrupción que hay dentro de ti. Aún, intervino Desirá, su voz con un toque de gravedad. La corrupción solo intensificó nuestras emociones y sentimientos, empujándonos a perseguir los deseos de nuestro corazón incluso si eso significaba dañar a otros. Simplemente amplificó lo que nuestro corazón quiere. Ren observó la expresión seria de Desirá, solo para ser tomada por sorpresa cuando ella estalló en carcajadas. Al menos, así fue en mi caso, añadió Desirá entre risas. Uniéndose a la conversación, Azazel y Vivi entablaron una pequeña charla, mientras Lorela y se inclinaba y le susurraba al oído a Ren. ¿Está bien dejar a Elena y a ella fuera? Ren no estaba preocupado y respondió. Ya son niñas grandes. Pueden cuidar de sí mismas. Lorela y entusiasmada con picardía. ¿No te preocupa que puedas pelear si no estás ahí? Ren miró a un lado con expresión inexpresiva y murmuró, lo dudo. Probablemente estén preparando otro postre y hablando de vestidos, joyas y demás. Lorela y se río disimuladamente. Bueno, los también humanos son así. En nuestro país, los nobles podían tener tantas esposas como quisieran. Las esposas a veces se llevan bien y discuten cosas de chicas con sus compañeras, pero la mayoría de las veces, luchan para llamar la atención del esposo. ¿Estás de acuerdo con eso? Preguntó Ren. ¿Tu marido tiene muchas esposas? El rostro de Lorela y se ensombreció. Déjalo intentarlo y será carne muerta. Ren se río entre dientes. Supongo que ese es el destino de ser una princesa. Tu deberes mantener la paz y las relaciones entre tus súbditos y los reinos vecinos a través del matrimonio. Lorela y negó con la cabeza con vehemencia. No, gracias. Prefiero tirar mi título y convertirme en una aventurera que casarme con un noble y ser ama de casa. Ella sacó la lengua con asco. Si el rey escucha esto, se le romperá el corazón, bromeó Ren. Que se le rompió el corazón. Tiene muchos hijos, así que estoy segura de que no será una pérdida para él, comentó Lorela y con indiferencia. Ren lo dudaba. En todo caso, la princesa Lorela y ocupaba un lugar importante en el reino, quizás incluso el más importante. Si ella desapareciera, el rey Ren ahí sin duda cambiaría el reino en busca de ella. Después de todo, ella se ubicaba como la segunda más fuerte del país, con posibilidades de convertirse en la primera. El rey Ren ahí no descartaría fácilmente la posible pérdida de su sucesor. También fue la razón por la que el reino presionó las riendas de la princesa, a diferencia de sus otras hijas. Entendió la naturaleza obstinada de Lorela y, en lugar de restringir su libertad, le permitió seguir su propio camino y embarcarse en aventuras, temiendo que sus estrictas maneras pudieran alejarla. Bueno, al menos esa fue la narrativa que Ren entendió de su relación. Mientras hablaban, Desirá condujo a Azazel, Ren, Lorela y Vivi a través de un pasaje oculto, oculto detrás de un discreto tapiz en el salón privado del bar. La entrada reveló un corredor poco iluminado que descendía gradualmente, resonando con los susurros silenciosos de las sombras. Mientras caminaban hacia adelante, Lorela y no pudo evitar preguntarle a Desirá. Oye, si no te afecta la corrupción como dices, entonces ¿por qué tantos demonios en este lugar parecen haber sucumbido a su lujuria? Así hombre de antes no era él mismo, quería ahogar sus penas en este bar para olvidarse de su esposa muerta, e incluso le lanzó palabras herientes a su hijo. Eso no es todo. Hay numerosas criaturas ahí fuera obsesionadas únicamente con sus propios deseos, ajenas a todo lo demás. Como señor de la guerra de la lujuria y los deseos, ¿no deberías preocuparte por eso? No me digas que no lo sabes. Porque estabas allí cuando eso pasó con ese hombre. Esta es tu ciudad, y si tengo los datos claros, incluso eres la amante de ese hombre. Lo siento, pero me parece que profundizando la indulgencia de este pueblo y de todos los que vienen aquí. Y según tú la corrupción intensificaste lo que quieres. Entonces, ¿es esto lo que tu corazón desea? Lo siento, pero me parece que estás profundizando la indulgencia de este pueblo y de todos los que vienen aquí. Y según tú la corrupción intensificó lo que quieres. Entonces, ¿es esto lo que tu corazón desea? Un silencio tenso y pesado se instaló dentro del grupo. Vivi abrió la boca para decir algo, pero Azacel la detuvo, sacudiendo la cabeza con cara seria. Ren guardó silencio a un lado y sólo observó la situación mientras Lorela y Desirá se enfrentaban. Desirá guardó silencio antes de respirar profundamente y sonreír dulcemente. Aratilde no dije que la corrupción no me afecta. Simplemente sellé la mitad, para que no me controlara totalmente. Sin embargo, todavía tengo otra mitad dentro de mi cuerpo, e incluso si negara que no me estaba afectando, si lo es, Lorela y cruzó las manos. ¿Esa es tu excusa? Luego, Desirá se giró y caminó hacia adelante. No me declararé inocente de lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, en mi defensa, fueron esas criaturas las que vinieron aquí primero, sabiendo lo que es esta ciudad. Nunca les pedí que vinieran. ¿Entonces vas a fingir que no pasa nada malo en esta ciudad? Yo tampoco dije eso, se rió Desirá, y Lorela y comenzaba a pensar en recurrir a la violencia. ¿Qué significa eso? Lorela y preguntó con el rostro ensombrecido. Cálmate, dijo Azacel y sonrió. No tienes que preocuparte por nada. Una vez que obtenga la corrupción de ella, todo volverá a la normalidad. Lorela y no estaba de acuerdo. ¿Por qué no puede hacer que todo vuelva a la normalidad ahora? Es la corrupción. No es culpa de Desirá, intervino Vivi. Y como dijo Lorela Azacel, una vez que lo recupere, Desirá volverá a la normalidad. Los ojos de Lorela y se entrecerraron, pero no dijo nada mientras seguían caminando por los pasillos poco iluminados. El viaje los llevó a una puerta colosal, adornada con símbolos antiguos que parecían latir con una energía de otro mundo. Cuando Desirá la abrió, el grupo entró en la sala secreta del trono, un lugar al margen de las miradas indiscretas del inframundo. La habitación estaba bañada por un brillo espeluznante que emanaba de la flora bioluminiscente que adornaba la cámara. En el centro había un trono retorcido, elaborado con obsidiana y adornado con huesos de criaturas caídas. Azacel, Ren, Lorela y Vivi dudaron en el umbral, sin saber qué esperar en este espacio clandestino. ¿Qué es este lugar? Preguntó Vivi. Mi salón del trono, dijo Desirá, de espaldas a ellos. Aquí recibí a mis clientes que querían olvidarse de la vida cotidiana y simplemente entregarse a sus lujurías y deseos. Ren y los demás sintieron el ambiente inquietante. La habitación estaba bañada por la tenue y parpadeante luz de las velas que proyectaban largas sombras sobre la ornamentada y decadente decoración. Las paredes estaban adornadas con oscuros tapices que representaban escenas de decadencia y deseos prohibidos. El aire estaba cargado con una mezcla de incienso y un olor indefinible e inquietante. En el centro de la sala había un trono majestuoso, elaborado con madera ennegrecida y adornado con tallas intrincadas y sinuosas que parecían retorcerse con vida propia. El trono exudaba una energía siniestra, un testimonio silencioso de los oscuros tratos que habían ocurrido en sus alrededores. La propia habitación parecía latir con una malevolencia reprimida, como si las mismas paredes retuvieran los ecos de secretos y confesiones susurradas. El aire estaba cargado de una tensión tácita, y un peso invisible presionaba a quienes se atrevían a entrar, como si la atmósfera misma contuviera un recuerdo siniestro de indulgencias pasadas. Cuando Desirá se giró para mirarlos, su silueta contra el fondo poco iluminado sólo realzó el aura misteriosa de la sala del trono. La inquietante combinación de opulencia y presentimiento preparó el escenario para las revelaciones que aguardaban en el corazón de este siniestro santuario. Desirá, ¿cuál es el significado de esto? Preguntó Azazel, con el rostro ensombrecido. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LV1N. Ren sintió que algo no estaba bien. La risa de Desirá resonó en la habitación. ¿No quieres la corrupción? Aquí está. De repente, unas luces atravesaron el área, iluminando violentamente un punto particular de la habitación. Sobre el techo, jaulas colgaban siniestramente, cada una de las cuales aprisionaba a numerosos demonios y demonios. Las luces parpadeantes revelaron una escena caótica dentro de esas jaulas, mientras los habitantes se agitaban y contorsionaban en locura, sus formas torturadas delineadas por el duro resplandor. La corrupción los había consumido por completo, evidente en sus rasgos contorsionados y expresiones salvajes y frenéticas. Aullidos sobrenaturales y gritos guturales resonaron en la habitación, creando una cacofonía de desesperación que intensificó la siniestra atmósfera. La iluminación de las luces intermitentes pintaba sombras grotescas en las paredes, enfatizando la naturaleza retorcida de los seres atrapados dentro de las jaulas. El aire llevaba una palpable sensación de angustia, como si la esencia misma de la corrupción se hubiera filtrado en la atmósfera. Los demonios y diablos atrapados arañaban los barrotes de sus jaulas, con los ojos ardiendo con el fervor corrupto que se había apoderado de ellos. La habitación parecía palpitar con la energía oscura que emanaba de las entidades atormentadas, creando un inquietante valet de sombras y figuras distorsionadas. Desira se encontraba en medio de esta exhibición de pesadilla y lucía una sonrisa siniestra que parecía deleitarse con el caos que había orquestado. La repentina revelación de los seres corruptos suspendidos encima arrojó un manto escalofriante sobre la habitación, dejando claro que la verdadera naturaleza de la sala del trono de Desira era mucho más malévola de lo que nadie había anticipado. El grupo se sumió en un silencio incómodo mientras Desira respondía a sus preguntas no formuladas. «Tú». Lorela y estaba demasiado sorprendida como para siquiera formular una palabra. Azazel no pudo contener su ira y habló primero. «Desira, ¿qué has hecho?». Desira solo se encogió de hombros. Solo hice lo que había que hacer. Me ofrecieron sus almas como pago para que pudieran olvidar sus problemas y pasar un buen rato en este bar. «Este no eres tú. La corrupción te está devorando. Déjalos ir. Devuélvelos a la normalidad ahora mismo y devuélveme la corrupción». Dijo Azazel, mientras Vivi agarraba su capa y se escondía detrás de su espalda. Los ojos de Desira parpadearon con una inquietante mezcla de emociones. «Azazel, no lo entiendes. La corrupción no me está devorando. Está revelando la verdadera esencia dentro de mí. Esto es lo que soy, desenmascarado e indómito». Una fuerte tensión se instaló en la habitación mientras sus palabras flotaban en el aire. Ren, Lorela y Vivi intercambiaron miradas inquietas. Antes de que alguien pudiera expresar sus pensamientos, la alguna vez hermosa forma de Desira comenzó a transformarse, transformándose en un rostro grotesco que desafiaba la comprensión. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LV1N. Su piel, antes suave y radiante, ahora se retorcía formando una fachada seca y arrugada, aferrándose a la estructura esquelética que había debajo. Sus ojos, alguna vez vibrantes y llenos de vida, se hundieron en vacíos oscuros que parecían absorber la esencia misma de la habitación. Extraños tatuajes adornaban su piel cenicienta, brillando en una variedad de colores que atravesaban la oscuridad. Espinas feas brotaron de su cabeza, formando una corona retorcida que hablaba tanto de poder como de decadencia. La habitación misma pareció reaccionar a esta transformación, la flora se atenuó en respuesta al aura antinatural que ahora emanaba de Desira. Ren y los demás retrocedieron y su sorpresa inicial se convirtió en una mezcla de horror e incredulidad. Vivi, en particular, luchó por reconciliar esta forma monstruosa con la Desira que creía conocer. Desira era ahora una encarnación espectral de su yo corrupto y los miraba con una calma inquietante. Esta es la verdad que buscaste descubrir. Acéptala, porque ya no estoy encadenado a nuestro pasado. Soy libre. Cuando Lorelai se dispuso a protestar, el tejido mismo del pueblo se rebeló contra ellos. Barreras invisibles se materializaron a su alrededor, encerrándolos en una prisión espacial que anuló su capacidad de acceder a sus poderes. El pánico se apoderó de él cuando Ren y los demás intentaron invocar sus habilidades elementales, sólo para encontrar los impotentes dentro de los límites del misterioso encantamiento de Desira. Lorelai tocó la barrera invisible y sus dedos encontraron una fuerza impermeable. ¿Qué has hecho, demonio? ¿Por qué encarcelarnos? La voz de Desira resona en la cámara, su tono a la vez inquietante y majestuoso. Debes entender que no puedo permitir que tengas la corrupción. Esto me permite ser libre y ser yo mismo. Ya no estoy atado por las limitaciones de mi antiguo yo. Y en cuanto a tu encarcelamiento, es una precaución necesaria. No puedo permitir interferencias mientras acepto mi nuevo poder. Azazel intentó razonar con ella. ¿De qué estás hablando, Desira? ¿No era tu deseo ayudar al inframundo a abrazar sus deseos y lujurías de una manera moderada? ¿Pero qué es todo esto? Esto no es propio de ti en absoluto. La risa de Desira resonó por toda la cámara, un sonido inquietante que envió escalofríos por sus espinas. ¿Estás equivocado, Azazel? ¿Qué sabes siquiera sobre mí? He abrazado mi verdadera naturaleza. El pasado no es más que un recuerdo fugaz, y he extendido más allá de sus limitaciones. Azazel no pudo hacer nada para cambiar de opinión y sólo pudo pronunciar su nombre, Desira. Vivi todavía estaba lidiando con el impacto de la revelación de Desira y habló vacilante. Desira, ¿no hay rastros del aliado que una vez conocimos dentro de ti? ¿No puedes ver la oscuridad consumiéndote? Desira volvió su mirada hacia Vivi, sus ojos hundidos se encontraron con la mirada de Vivi. Por un momento, un destello de vulnerabilidad cruzó el rostro de Desira. Sin embargo, fue rápidamente reemplazada por un aura de malevolencia. El aliado del que hablas ya no estaba aquí cuando Obsidian X murió ese día. Un mero reflejo de las ilusiones del pasado. La oscuridad que ves no es una corrupción sino la revelación de mi verdadero yo. Abrázala, porque esta es la destino que he elegido. Mientras Desira hablaba, la cárcel espacial que encerraba a Ren, Lorelai, Azazel y Vivi temblaba con una fuerza de otro mundo. El cuarteto podía sentir que las limitaciones se endurecían, sus poderes se volvían aún más inaccesibles a medida que el nuevo dominio de Desira sobre su dominio se manifestaba en el aire que los rodeaba. El brillo etéreo en los ojos de Desira se intensificó mientras continuaba su risa inquietante, los ecos reverberaban a través de la retorcida sala del trono. Ren, Lorelai, Azazel y Vivi intercambiaron miradas inquietas al darse cuenta de que no había forma de hablar con ella. Atrapados dentro de la cárcel espacial, sintieron el peso opresivo de la energía antinatural de la habitación presionando contra ellos. Desira ahora estaba abrazando completamente su forma corrupta y se acercó a los cautivos con una gracia inquietante. Su voz, un ritmo escalofriante, atravesó la inquietante atmósfera. «Tú también puedes abrazar el poder que recorre el inframundo. Deshazte de las ilusiones de tu antiguo yo y conviértete en algo más grande». Azazel habló. Desira, esta no es la verdadera esencia del inframundo. Es una perversión, una corrupción que distorsiona todo lo que toca. «Deja de sucumbir a esta oscuridad y devuélveme la corrupción». Desira inclinó la cabeza, su corona de espinas proyectaba sombras siniestros en las paredes. «Hablas de la oscuridad como si fuera un enemigo. Es el núcleo mismo de este reino, y en su abrazo he encontrado la liberación. No te resistas, porque el verdadero potencial del inframundo te espera». Desira, recuerda las batallas que enfrentamos juntos, las victorías que celebramos. «Esta corrupción no es tu destino. Es una fuerza malévola que explota las vulnerabilidades dentro de ti», insistió Azazel. La mirada de Desira se detuvo en Azazel, sus ojos hundidos traicionaban un atisbo de confusión interior. La atmósfera de la habitación oscilaba como si estuviera atrapada entre energías en conflicto. Por un momento, pareció como si Desira fuera a vacilar en su convicción. Sin embargo, el respiro duró poco ya que los rasgos de Desira se contorsionaron una vez más y su risa hizo eco en la cámara. «Te acerrás al pasado, Azazel. He trascendido tales trivialidades. Acepta la transformación, porque es el camino hacia el verdadero poder». Con un movimiento de su mano, Desira convocó energías arcanas que recorrieron la cárcel espacial. Ren, Lorelai, Azazel y Vivi sintieron una oleada desorientadora cuando la habitación misma pareció girar y transformarse a su alrededor. La flora bioluminiscente se atenuó aún más, proyectando largas y siniestras sombras que danzaban con la energía caótica. Ren suspiró. «Sé que esto no sería tan fácil», se dijo y le preguntó a Desira. «Entonces, ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Nos vas a matar? ¿Matarte?» Desira hizo una pausa y se rió. «Oh, no. Simplemente dejaría que la corrupción te consuma y verás de lo que estoy hablando. La oscuridad, es la verdadera liberación». Desira, pronunció Vivi, y luego su rostro se contrajo en un ceño inexpresivo, «¿Estás simplemente vengando a Azazel por lo que te había hecho?» Las cosas que dijiste, de las que estás liberada y en las que estás restringida. El pasado, tal como pensaba, son tus sentimientos por Lore Azazel, ¿verdad? Desira, pronunció Vivi, y luego su rostro se contrajo en un ceño inexpresivo, «¿Estás simplemente vengando a Azazel por lo que te había hecho?» Las cosas que dijiste, de las que estás liberada y en las que estás restringida. El pasado, tal como pensaba, son tus sentimientos por Lore Azazel, ¿verdad? Ren y los demás intercambiaron miradas perplejas mientras intentaban darle sentido a la situación. Seguramente el señor de la guerra de las lujurias y los deseos sabía que no debía mostrar lástima por un romance fallido? Parecía poco probable. «¡Cállate!» Desira replicó, su rostro enrojecido por la vergüenza. Ren y Lorela y la miraron con expresiones inexpresivas. Así fue realmente el caso. Desira, sintiendo la necesidad de defenderse, señaló con un dedo acusatorio a Azazel. «De de todos modos, ya lo superé hace mucho. En el momento en que Obsidian décimo murió, mis sentimientos por él también murieron. No sirve de nada pensar en ese demonio idiota y despistado. He abrazado el amor de los demás y ya no me cuelgo. Descubrí el afecto de un solo demonio. Ren y Lorela y no estaban convencidos, mientras que Vivi suspiró con tono de complicidad. Tal como pensaba, todavía no lo ha superado. Azazel, ajeno al drama que se desarrollaba, preguntó. «¿De qué están hablando? Entiende una pista, idiota», pensaron Ren y los demás. Desira se tragó su vergüenza, se recompuso y declaró. «De todos modos, eso no es importante en este momento». Su expresión luego cambió a una sonrisa seductora, aunque solo parecía espeluznante. «Quédate aquí mientras la corrupción te consume y verás qué maravilloso es ser liberado y someterte a los deseos de tu corazón». La forma de Desira se volvió borrosa mientras se fusionaba con las sombras, volviéndose una con el ambiente retorcido de la sala del trono. Los cautivos lucharon contra los efectos desorientadores de la cárcel espacial, sus sentidos atacados por las fuerzas malévolas en juego. Mientras la habitación alcanzaba un crescendo de energías de otro mundo, la voz de Desira resonó en el caos. «Sé testigo de la transformación y comprende la inutilidad de la resistencia. El poder del inframundo es ilimitado y sucumbirás o serás arrastrado por sus corrientes. De repente, una oleada de energía envolvió a los cautivos y su entorno se volvió borroso en una neblina confusa. Se sintieron impulsados a través de una corriente metafísica, como si atravesaran los reinos invisibles del mismísimo inframundo. Cuando cesó el desorientador viaje, los cautivos se encontraron en una parte desconocida del inframundo. El aire crepitaba con una energía desconocida y los alrededores mostraban las marcas de la influencia corrupta de Desira. La cárcel espacial todavía estaba intacta, sin permitirles un momento para recuperar sus poderes. «¿Dónde estamos?» preguntó Lorelai. «¿Estás en la parte del inframundo donde la corrupción es más espesa?» «¡Oh!» La voz de Desira resonó en el aire. «No hay mejor lugar para acelerar la corrupción que en el centro de la misma. Déjanos ir, Desira. Esto no es propio de ti en absoluto». Gritó Azazel. Desira frunció el ceño e hizo un puchero. «Aún estás diciendo esas tonterías. Para que lo sepas, este soy mi verdadero yo, Azazel. Ahora, si me disculpas, todavía tengo muchos demonios y demonios que liberar de sus limitaciones. Hasta luego». Cuando Desira se fue, Lorelai intentó liberarse de la cárcel usando Demonsbane, pero la jaula solo vibró pero no mostró signos de romperse. «No sirve de nada. Esta es una cárcel especial que nadie podría romper, y solo el lanzador podría liberarnos. Mientras estemos aquí, tampoco podremos usar nuestros poleres». «Gracias por decir lo obvio», dijo Lorelai con expresión inexpresiva. «Dime algo que no sepa». «¿Eh?» Vivi se encogió de miedo y las lágrimas brotaron de sus grandes ojos. «Pensé que no lo sabías porque seguías atacándolo con tu ar. ¿Me estás llamando estúpido?» Vivi sacudió vehementemente la cabeza hacia un lado, aunque sus ojos no podían encontrarse con los de Lorelai. «Hoy, ¿qué pasa con esa mirada?» Lorelai cuestionó. «N nada. Así es como siempre me veo», tartanudeó Vivi. Azazel se desplomó en el suelo y cruzó las manos. «Me pregunto qué le pasa a Desira. Generalmente es obediente y una muy buena chica. ¿Será que la corrupción la ha afectado mucho?» Ren y los demás le miraron de reojo. «¿No es tu culpa para empezar?» Preguntó Ren. «¿Qué le hiciste de todos modos?» Azazel pensó por un momento con cara seria. «Honestamente, no tengo idea. Simplemente no podía recordar que». Vivi suspiró y solo pudo negar con la cabeza. «De repente siento lástima por Desira. No es de extrañar que ella fuera así. ¿Entonces qué hiciste?» Preguntó Lorelai, seguido de un fuerte golpe en la cabeza de Azazel. «Dímelo si no quieres que te golpee hasta dejarte sin sentido». «Mujer, ¿realmente eres violenta?» gimió y sonrió Azazel. Aunque no odio eso en una mujer en absoluto. Otro golpe en la cabeza hizo que Azazel se callara. «¿Nos lo vas a decir o qué?» Azazel se frotó los bultos en la cabeza y gruñó. «Realmente no lo sé. Si lo supiera, no estaría aquí pensando en lo que hice mal. Es inútil», intervino Vivi. La única manera de hacerle entender es diciéndole directamente al grano. Vivi enfrentó a Azazel y dijo con una expresión seria. «Realmente no quiero decirte esto directamente ya que debería ser Desira quien debería decírtelo, pero, ella te ama, señor Azazel». Azazel inclinó la cabeza hacia un lado y asintió. «Correcto. Lo sé. Sabes. Tanto Rena como Lorela y quedaron sorprendidas». Azazel estaba confundido en cuanto a por qué los demás estaban tan sorprendidos. «Así es. Quiero decir, amo a todos mis señores de la guerra, y son como mi familia». Declaró con orgullo. La boca de Lorela y se abrió. Ren suspiró. «De alguna manera sé que eso es lo que quiso decir. Era más denso de lo que era». Vivi sonrió irónicamente. «Por favor, disculpe a Lore Azazel. No está acostumbrado a que les guste a las mujeres. ¿Eh? ¿Por qué tengo la sensación de que ustedes están hablando mal de mí?» Murmuró Azazel, frunciendo el labio inferior. «Es porque lo somos». Todos gritaron. «¿Eh?» Azazel se sorprendió pero no pudo formar palabras para replicar. Vivi dejó escapar un suspiro. «Bueno, por mucho que apreciemos el sentimiento, Lore Azazel, los sentimientos de Desira por usted son un poco diferentes». Un signo de interrogación prácticamente flotaba sobre la cabeza de Azazel. «¿Diferente? ¿Cómo es eso?» «Bueno, Desira está enamorada de ti de una manera que implica querer casarse contigo», explicó Vivi. Azazel se rió. «¡Ajajaja! Deja de bromear, Vivi! Este no es el momento de gastarme bromas. Ren y los demás solo lo miraron fijamente». Azazel hizo una pausa y luego miró a Vivi, luego desvió su mirada hacia Ren y Lorela y antes de estabilizar su mirada en Vivi nuevamente. «¡Espera, no estás bromeando!» Vivi sacudió la cabeza y dijo seriamente. «¡No estoy bromeando, Lor Azazel!» Azazel hizo una pausa, parpadeando varias veces antes de quedarse boquiabierto. «¡Eh! Matrimonio! ¿Cómo es que solo sé esto ahora?» Lorela y frunció el ceño, resistiendo el impulso de volver a golpearlo. «Honestamente, ¿qué mujer estaría interesada en alguien como este chico? No puedo creer que no lo hayas notado todo este tiempo. ¿Cuántos años habéis estado juntos?» Ren intervino. «Cientos de años», respondió Azazel sin pensarlo. «Ocho, dieciséis cientos de años», respondió Azazel sin pensarlo. «Pepero, nunca pensé que ella tuviera ese tipo de sentimientos hacia mí. Siempre pensé que lo que sentíamos era como una familia. Desira había estado mostrando su afecto por ti todo el tiempo. Expresó sus sentimientos por ti todos los días y su deseo de casarse contigo. Creo que eso debería quedar claro, pero eres tan tonto que sigues ignorándola. ¿Eh?» Gritó Azazel. «Pepero pensé que eran sólo reacciones normales hacia un miembro de tu familia. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LB1N. ¿Cómo es eso normal?» Lorela y le gritó. Azazel se agarró el cabello y se desesperó, sintiendo como si el cielo y el infierno lo hubieran aplastado. «¿Qué voy a hacer? Espera, ¿es por eso que está enojada? ¿Por qué no conocía sus sentimientos todo este tiempo? ¿Cómo es posible que no sepas cuando ella te lo ha estado expresando tan directamente? ¿E incluso todos los días?» Preguntó Ren, pensando que Azazel era una causa perdida. Mientras Azazel seguía murmurando para sí mismo como si se hubiera vuelto loco, Ren y los demás lo reprendían. «Honestamente, eres un fracaso como hombre. Un fracaso como criatura. ¿Y te llamas a ti mismo el señor demonio?» Lorela y escupió. Ren sacudió la cabeza con desaprobación. «No es de extrañar que estuviera enojada contigo». Vivi intentó apaciguar la situación. «No, Lor Azazel no es tan malo. Solo nos trata a cada uno de nosotros como familia y nunca pensó en nada más allá de eso. En cierto modo, es tonto y simple. ¿Quieres decir un idiota, verdad?» Lorela y intervino. Azazel no pareció escuchar a ninguno de ellos mientras estaba inmerso en su propio mundo de desesperación y pensamientos mientras murmuraba para sí mismo. «De todos modos, dejemos de perder el tiempo con él y pensemos en una manera de escapar de aquí», dijo Lorela y «Ebi y Elena todavía están en Sin City», dijo Ren. El rostro de Lorela y se iluminó y su sonrisa regresó. «Así es. Esos dos se quedaron atrás en la ciudad. Solo espero que se den cuenta de que Desila está corrupta y no se dejará engañar por su amable fachada». Ren de repente tuvo un mal presentimiento. «Ahora que lo mencionas, solo espero que no caigan en sus trucos». Esperaba que esos dos estuvieran atentos y sospecharan que se habían ido. «Ahora depende de Evie y Elena salvarnos», murmuró Vivi y dejó escapar un profundo suspiro. «¿Crees que podrán liberarnos de aquí?» «No te preocupes, esos dos son fuertes», aseguró Ren. Y Elena estaba con Evie. Al menos confiaba en que ella sería más cautelosa y sensata que Lorela y «No parece que Desila quisiera matarnos», dijo Ren. Vivi respondió. «Es porque no ganaría nada matándonos, excepto quizás nuestros almas. Sin embargo, Desila no necesita tal cosa ya que ya es lo suficientemente poderosa como para ser uno de los demonios más poderosos del inframundo. En todo caso, creo que ella quería que nos convirtiéramos en aliados cuando la corrupción nos consumiera. ¿Podemos ser corrompidos aquí incluso si no somos del inframundo?» Preguntó Ren. Lorela y se encogió de hombros. «No lo sé. Pero esta corrupción no funcionaría en mi contra. Después de todo, mi voluntad y mi rectitud no tienen límites. Contra mí, esta corrupción no tiene sentido». Ren la ignoró y le preguntó a Vivi. «Cada criatura podría verse afectada por la corrupción. Da la casualidad de que al señor demonio fue a quien se le asignó la tarea de mantener el equilibrio. ¿No deberían ser los ángeles?» Cuestionó Ren. Vivi negó con la cabeza. «El reino de los cielos actúa como guardián del equilibrio cósmico, interviniendo cuando es necesario para frustrar las fuerzas malévolas que amenazan la armonía del universo. Sin embargo, esta corrupción amenaza los reinos», afirmó Ren. Vivi asintió. «Tienes razón. A ellos también debería preocuparles, pero no actuarían hasta que sucediera. Hasta ahora, el señor demonio anterior mantuvo el equilibrio en su lugar, pero como resultan las cosas ahora, tal vez los ángeles actuarían después de todo». «¿Qué pasa entonces?» Vivi cruzó las manos y pensó por un momento. «Los ángeles y los demonios son enemigos naturales. Así que podría haber una guerra si los ángeles aparecieran aquí de repente. Nos odiamos unos a otros, y esa es una de las razones por las que el señor demonio no quiso su intervención y no pidió su ayuda. En primer lugar. «¿Qué testaruda?» declaró Lorelay. «Después de todo, tenemos nuestro orgullo, al igual que los ángeles tienen el suyo», dijo Vivi encogiéndose de hombros. Ren se tomó un momento y examinó sus alrededores, un paisaje siniestro se desplegó ante ellos. La esencia misma del inframundo parecía retorcida y distorsionada en esta parte. El suelo bajo sus pies se sentía anormalmente frío y el aire llevaba un olor a descomposición. «¿Dónde estamos de todos modos?» preguntó Ren. Vivi sin embargo también sus ojos. «Sólo de si la sabía dónde está esto. Ni siquiera yo conozco este lugar». Lorelay escaneó el sombrío horizonte y habló con sensación de urgencia. «Necesitamos encontrar una manera de escapar de esta prisión. Temo que Elena y Evie no sean tan inteligentes como yo y caerían en esta trampa. Pero estás atrapado aquí». Ren le dio el trato silencioso. «De todos modos, mientras Evie y Elena todavía estén en Sin City, todavía tenemos la oportunidad de salir de aquí». Vivi asintió con la cabeza mientras Azacel todavía estaba perdido en su propio mundo, demasiado sorprendido para siquiera comentar o reaccionar. En el corazón de la ciudad del pecado, las luces de neón parpadeaban sobre las bulliciosas calles, proyectando un brillo de otro mundo en las aceras de abajo. En medio del animado caos, Elena y Evie siguieron al joven Lian fuera del bar después de presenciar un tenso altercado entre él y su padre. El aire estaba cargado del olor a alcohol y una mezcla de diversas comidas callejeras, creando una sobrecarga sensorial que contrastaba marcadamente con la pesadez emocional que flotaba en el aire. Cuando alcanzaron a Lian, su pequeño cuerpo parecía aún más vulnerable en el contexto de la atmósfera vibrante pero implacable de la ciudad. Elena colocó suavemente una mano sobre el hombro de Lian, ofreciéndole un apretón reconfortante. «Oye, está bien. Estamos aquí para ayudarte». La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3LB, J, N. Evie se arrodilló a la altura de sus ojos y su expresión se suavizó. «Tu papá no quiso decirle esas cosas. A veces, la gente dice cosas que en realidad no quieren decir cuando han bebido demasiado. No es tu culpa». Lian se secó una lágrima, todavía visiblemente conmocionado por las duras palabras intercambiadas en el bar. Pero dijo que era mejor que estuviera muerta, como mi madre. «No creo que no lo dijera en serio. Sé que en el fondo lo pensó. De lo contrario, no lo habría dicho». Elena y Evie intercambiaron una mirada, sus corazones dolían por el joven. Elena se agachó junto a Evie y habló suavemente. «Lian, tu papá te ama. A veces, los adultos pasan por momentos difíciles y no saben cómo manejar sus sentimientos. Sin embargo, eso no cambia el amor que sienten por sus hijos». Evie asintió con la cabeza. «Exactamente. Te ayudaremos a hablar con él cuando las cosas se hayan calmado. Solo necesita algo de tiempo, ¿de acuerdo?» Lian sollozó, sus ojos buscando consuelo en los de ellos. «¿De verdad lo crees?» Elena sonrió cálidamente y su compasión era evidente en sus ojos. «Absolutamente. Y si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, estamos aquí para ayudarte. No estás solo, Liam». Evie añadió. «Tu padre está pasando por un momento difícil en este momento. Démosle algo de tiempo y él se recuperará». Liam resopló y se secó las lágrimas. «Cuando las cosas se calmaron un poco, lo escoltaron de regreso a su casa en las afueras del pueblo. Mientras estaba en el camino, Liam siguió mirando hacia la ciudad y no pudo evitar murmurar. «¿Está realmente bien que deje a mi padre allí? Está bien. Tu padre es un hombre adulto. Puede cuidarse solo perfectamente», descartó Elena. «Lo importante para ti en este momento es estar seguro en casa y cuidar de tu madre. Espera a que tu padre regrese a casa», añadió, tranquilizando al pequeño demonio, «No te preocupes, tu padre estará contigo». Pronto, y un hombre cambiado. De una manera u otra. Liam asintió y forzó una sonrisa. Cuando Evie y Elena se aventuraron en el pueblo en las afueras de la ciudad, se desarrolló ante ellas un marcado contraste con las calles iluminadas con luces de neón de la ciudad del pecado. La atmósfera estaba cargada de una palpable sensación de lucha, evidente en las casas en ruinas y los rostros agotados de los aldeanos. El pueblo parecía congelado en el tiempo, con edificios destartalados bordeando los estrechos y polvorientos senderos. La luz que quedaba arrojaba largas sombras sobre las escasas estructuras, resaltando los signos visibles de decadencia y abandono. Ventanas rotas, pintura descascarada y techos que parecían a punto de derrumbarse bajo el peso de la desesperación. Mientras se adentraban en el corazón del pueblo, Evie y Elena no pudieron evitar notar las malas condiciones de vida de los aldeanos. Era como si la vida hubiera sido succionada del lugar, dejando tras de sí un silencio inquietante roto sólo por los ocasionales murmullos de los desanimados residentes. Los propios aldeanos parecían agotados, con sus rostros marcados por líneas de dificultad y desesperación. Muchos tenían los ojos vacíos, mirando a lo lejos como si contemplaran un mundo que los había olvidado hacía mucho tiempo. El peso de su existencia parecía presionar sobre ellos, dejándolos visiblemente agotados y vacíos. Al pasar, algunos aldeanos murmuraban para sí mismos, sus palabras se las llevaba el viento. Era un coro desconcertante de sueños rotos y esperanzas destrozadas, una sinfonía de desesperación que resonaba en la desolada aldea. Los murmullos insinuaban un dolor compartido, una lucha colectiva que los unía en un ciclo de sufrimiento. Lo más inquietante fue el parecido entre los aldeanos y el padre de Liam. Los deseos egoístas parecían estar grabados en sus expresiones cansadas, un reflejo de una vida donde la supervivencia tenía prioridad sobre la compasión. La lucha por sus demonios internos los había dejado agotados mental y físicamente. Su enfoque se había reducido a la búsqueda del beneficio personal, reflejando la mentalidad que había llevado al padre de Liam a decir palabras hirientes. Evie y Elena intercambiaron miradas. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Elena. Liam comenzó a explicar. No era así antes. Esta solía ser una aldea próspera que suministraba alimentos a Sin City. Pero desde que Desira tomó el control, uno por uno, todos los ciudadanos podían pensar en satisfacer sus deseos. Y deseos. De repente, nadie quería preocuparse por su familia y sólo pensaba en sus deseos y lujurias, incluso a costa de su familia y sus almas. El rostro de Liam se contrajo de tristeza. Muchas familias estaban arruinadas y muchas se habían vuelto locas. Mi padre era uno de ellos. Liam guió a Evie y Elena a través de los senderos estrechos y desgastados del pueblo, hasta llegar a su humilde morada. La estructura, que alguna vez estuvo llena de calidez y amor familiar, ahora era un testimonio de la desesperación generalizada que se había arraigado en las afueras de la ciudad. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio pequeño y poco iluminado que apenas calificaba como un hogar. Cuando entraron, el aire se sentía pesado con una sensación de desesperanza que parecía aferrarse a las mismas paredes. Los escasos muebles hablaban de una vida marcada por las dificultades, y el silencio interior resonaba con más fuerza que cualquier palabra. En un rincón de la habitación, estaba sentada la madre de Liam, una mera sombra de la persona que alguna vez fue. Su piel se pegaba a sus huesos, un claro testimonio del costo de la enfermedad y el abandono. Sus ojos vacíos, vacíos y desprovistos de vida, miraban a lo lejos, como si estuvieran fijados en un mundo fuera de su alcance. La voz de Liam tembló cuando les presentó a su madre. «Esta es mi mamá». Sus palabras flotaron en el aire, revelando la profunda tristeza que acompañaba cada sílaba. La frágil mujer no reconoció su presencia, perdida en las garras de su propio sufrimiento. Parecía un cascarón vacío, un demonio sin alma, atrapado en un mundo donde la vitalidad de la vida se había extinguido. La habitación ahora parecía un mausoleo de sueños, cada respiración hacía eco de las luchas silenciosas que se habían desarrollado dentro de sus paredes. Evie y Elena intercambiaron una mirada. La realidad del deterioro de la aldea se hizo dolorosamente evidente en la figura de la madre de Liam, una encarnación viva de la agonía colectiva que había caído sobre esta comunidad que alguna vez fue próspera. Los ojos de Liam reflejaron el dolor que las palabras no podían transmitir. La condición de su madre fue un claro recordatorio del control insidioso que la influencia de Desira tuvo en las vidas de los aldeanos. Mientras permanecían en esa habitación con poca luz, la presencia de una profunda desesperación parecía trascender el espacio físico, extendiéndose y apoderándose de los corazones de aquellos que fueron testigos de la tragedia de una familia destrozada por la ciudad del pecado. Tienes que concentrarte en cuidar de tu madre, Liam, aconsejó Elena gentilmente. Regresaremos a Sin City y enfrentaremos a Desira para poner fin a todo esto. Evie frunció los labios y optó por no comentar sobre hacer promesas que podrían ser difíciles de cumplir. La preocupación se reflejó en el rostro de Liam cuando preguntó, ¿enfrentar a Desira? Pero ella es una señora de la guerra y uno de los demonios más poderosos del inframundo. Elena lo tranquilizó con una sonrisa confiada. No te preocupes. Nosotros también somos fuertes. Liam miró a Elena y Evie, su frustración evidente en sus ojos. Lo siento. Estoy tan débil. No pude hacer nada. Solo podía pedir ayuda. Por favor, ayuda a mi padre, ayuda a este pueblo. Suplicó, inclinando la cabeza. Elena puso sus manos sobre los hombros de Liam. No tienes que rogarnos. En primer lugar, tenemos negocios con Desira. Finalmente, Elena y Evie se prepararon para despedirse de Liam y su frágil madre, y se tomaron un momento para ofrecer palabras de consuelo y promesas de ayuda. La madre de Liam, una mera silueta de lo que era antes, permaneció sentada en un rincón, perdida en su propio mundo de desesperación. Elena puso tiernamente una mano sobre el hombro de la frágil mujer, ofreciéndole un consuelo silencioso. A pesar de su genuino deseo de brindar consuelo y curación, se hizo cada vez más evidente que derrotar a Desira era el único camino viable para salir de su estado vacío y abatido. Mientras Evie intercambiaba una mirada comprensiva con Liam. Volveremos pronto, Liam. Cuida de tu madre, dijo Elena, su voz era un bálsamo tranquilizador en medio de la oscuridad. Liam asintió, su gratitud era evidente en sus ojos llorosos. Cuando Elena y Evie se dieron vuelta para irse. Al salir de la casa en ruinas, se abrieron paso por los desgastados caminos del pueblo, volviendo sobre sus pasos hacia la vibrante pero problemática ciudad del pecado. Las luces de neón parpadeaban sobre ellos, proyectando un brillo etéreo sobre las arenosas aceras. A su regreso a Sin City, se dirigieron directamente al bar donde esperaban reunirse con Ren y los demás. Sin embargo, la confusión se apoderó de ellos cuando descubrieron la ausencia de rostros familiares. La habitual atmósfera animada fue sustituida por una inquietante quietud. ¿Dónde está todo el mundo? Evie susurró, intercambiando miradas de perplejidad con Elena. El lugar habitual de Ren en el bar estaba vacío y el resto del grupo parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Incluso el padre de Liam no estaba por ningún lado. ¿Dónde podrían estar Ren y los demás? Elena expresó su preocupación en la habitación vacía. Evie compartió la confusión y se le formó un surco en la frente. Ren no la dejaría simplemente sin una razón convincente, y la ausencia de mensajes aumentaba su inquietud. Esto no se siente bien, comentó Evie, con una sensación de presentimiento invadiéndola. ¿Estás buscando a alguien? Una voz sensual interrumpió su confusión. La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3LB, J, N. Al darse la vuelta, Elena y Evie se encontraron con una mujer hermosa y enigmática con cabello negro suelto y llamativos labios rojos. Hola, mi nombre es Dominique, se presentó con una sonrisa misteriosa, sus ojos reflejaban un conocimiento profundo que despertó su curiosidad. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía que insinuaba secretos ocultos. Intrigadas, Elena y Evie intercambiaron miradas antes de centrar su atención en el intrigante extraño llamado Dominique. Mi nombre es Elena y ella es Evie. Estamos aquí por nuestros amigos, afirmó Elena. Dominique colocó una mano debajo de su amplio pecho, mientras que su otro dedo apuntaba a sus labios mientras pensaba, sus ojos escaneaban el techo y sus labios rojos hacían pucheros. HMM, ¿cómo se llaman tus amigos? Ren, Lorelay, Vivi Azacel, respondió Elena. También está este demonio llamado Lucious. Es el padre de Liam y estamos aquí para traerlo de regreso con su familia. Antes de partir, le habían preguntado a Liam sobre el nombre de su padre. Los ojos de Dominique se abrieron mientras sonreía y aplaudía con dereite, oh, Dios mío. ¿Son amigos de Azacel y Vivi? ¿Usted los conoce? Preguntó Robie. Dominique asintió. Están con Lady de Sira en este momento. ¿De Sira? Elena y Evie intercambiaron una mirada. ¿No era ese el nombre de la diablesa que buscaban? ¿Ya la encontraron? Murmuró Elena. Actualmente se encuentran en una habitación secreta, dijo Dominique. Lady de Sira dijo que iba a transferir su corrupción a Azacel. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Robie. Los ojos de Dominique se dirigieron al techo, evitando cualquier contacto visual mientras se aclaraba la garganta. Ah, bueno, escuché sobre su charla antes, y Lady de Sira incluso me pidió que los acompañara de donde están cuando lleguen. Elena y Evie intercambiaron otra mirada antes de susurrar entre ellas. ¿Podemos confiar en ella? Elena le preguntó a Evie. Evie negó con la cabeza. En primer lugar, que de Sira voluntariamente le entregue su corrupción a Azacel es bastante dudoso. Bien. Pero tampoco podemos ignorar esto. Ella realmente podría saber dónde están Ren y los demás. Elena asintió. Bien. La comisura de los labios de de Sira se torció. ¿Sabes que puedo oírte, verdad? Elena le sonrió y dijo. Entonces, guía el camino. Dominique condujo a Elena y Evie por un camino estrecho y oculto que serpenteaba a través de los rincones ocultos de Sin City. El aire estaba cargado de tensión mientras seguían a la misteriosa mujer, sus pasos resonaban suavemente contra las paredes. El camino se volvió más oscuro a medida que se adentraban más en el laberinto oculto, la única iluminación provenía de las ocasionales bombillas parpadeantes sobre sus cabezas. La atmósfera era tensa y una sensación de presentimiento flotaba en el aire. Elena lanzó una mirada de reojo a Evie, su voz apenas era más que un susurro. Esto podría ser una trampa. Necesitamos permanecer alerta. Evie asintió y sus ojos exploraron su entorno. De acuerdo. Pero si Ren y los demás están en peligro, no podemos darnos el lujo de no seguirla. Ella podría ser la única que sepa dónde están. El párpado de Dominique tembló. Ella miró por encima del hombro y su mirada se encontró con la de ellos con una sonrisa forzada en sus labios. Sabes que puedo oírte, ¿verdad? Elena y Evie intercambiaron una mirada rápida, sin molestarse. Tuvieron que proceder con cuidado, equilibrando su necesidad de información con los riesgos potenciales. Oye, ¿estás seguro de que no nos estás llevando a una trampa? Elena cuestionó sin rodeos. Evie le lanzó una mirada de reojo. Quizás la influencia de Lorela y la estaba haciendo pensar estúpidamente. Dominique no pudo evitar taparse la boca y reprimir una risa. Oh, diablos no. Oh, bien, Elena asintió con firmeza. Porque si siento incluso un atisbo de engaño, no dudaré en cortarte. Dominique se rió entre dientes. Tenga la seguridad de que no tengo intención de hacer eso. Será mejor que no, por tu bien, declaró Elena, hinchando su pecho y dándole a Dominique una mirada severa. Evie estaba cada vez más preocupada y se inclinó para susurrarle a Elena. ¿Qué pasa si está mintiendo? Los demonios y los diablos son embaucadores, ¿sabes? Elena agitó la mano con desdén. Está bien. Soy fuerte, así que todo estará bien. Aún puedo oírte, replicó Dominique, con una vena estallándole en la cara y su sonrisa atorcida. Como siempre, Evie y Elena no la escucharon. Evie no pudo deshacerse de su preocupación. ¿Estaría todo realmente bien? Si Ren y los demás estaban en problemas, significaba que estaban lidiando con una fuerza más poderosa que Elena y ella misma aquí. Evie respirando y se dio cuenta de que tal vez dependiera de ella pensar en un plan en caso de que se encontraran en problemas. No podía confiar únicamente en la fuerza de Elena. Un enfoque estratégico podría ser la clave para afrontar los desafíos desconocidos que les aguardaban. A medida que el camino oculto los llevaba hacia el corazón de los secretos de la ciudad del pecado, el silencio de Dominique aumentaba la tensión. Las estrechas paredes parecían cerrarse sobre ellos, creando una sensación opresiva que flotaba en el aire como una densa niebla. Elena habló en voz baja, sus palabras apenas audibles. Tenemos que confiar en ella, al menos por ahora. Si Ren y los demás están en peligro, necesitamos que ella nos guíe hasta ellos. Evie suspiró suavemente, reconociendo la verdad en sus palabras. Mantengámonos alerta. No podemos darnos el lujo de ser descuidados. Podrían ser los únicos que queden para rescatar a Ren y los demás en caso de que realmente estén en problemas. Los párpados de Dominique temblaron, una reacción sutil que no pasó desapercibida. Su voz rompió el incómodo silencio. Ustedes dos son bastante cautelosos y groseros, lo reconozco. Pero a veces hay que correr riesgos, especialmente cuando se trata de demonios. ¿Qué significa eso? Preguntó Elena. Dominique miró por encima de sus hombros y les ofreció una amplia sonrisa. Simplemente significa que no tienes más remedio que confiar en mí si quieres reunirte con tus amigos. Evie y Elena intercambiaron otra mirada pero no dijeron nada más. El trío continuó por el camino clandestino. El aire estaba cargado de incertidumbre y, a medida que se aventuraban más hacia lo desconocido, la posibilidad de enfrentarse a Desirá y el destino de sus amigos se hacía cada vez más grande. Mientras seguían a Dominique, el estrecho camino parecía extenderse sin fin hasta que llegaron a una puerta aparentemente normal. La madera gastada había visto días mejores y su apariencia no daba ninguna indicación de lo desconocido que había más allá. Elena y Evie intercambiaron una mirada cautelosa, preparándose para lo que pudiera haber al otro lado. Dominique, con una sonrisa maliciosa, giró el desgastado picaporte y la puerta se abrió con un chirrido. La habitación que había más allá estaba inicialmente a oscuras, envuelta en un silencio inquietante que aumentaba su aprensión. Dominique les indicó que dieran un paso adelante. Ahora entra. Tus amigos te esperan. Elena y Evie dudaron un momento antes de cruzar el umbral. Fue sólo cuando entraron que el mundo que los rodeaba pareció cambiar y deformarse. El aire se volvió espeso de corrupción, una energía malévola que se acerraba a sus sentidos. De repente, se vieron transportados a un paisaje desolado y árido. El suelo bajo sus pies estaba agrietado y sin vida, el cielo encima tenía un tono enfermizo que parecía palpitar con una energía antinatural. El aire estaba cargado con el hedor de la descomposición, una manifestación de la corrupción que impregnaba cada centímetro de este reino abandonado. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LB1N. En medio de esta desolación, vieron a Ren, Lorela y Vivi Azacel confinados dentro de una cárcel. Los barrotes irradiaban una energía siniestra, atrapándolos en una jaula de la que parecía imposible escapar. Ren. Evie y Elena exclamaron simultáneamente. Nosotros también estamos aquí, sabes. Lorela allí intervino. Evie, Elena, ten cuidado. Advirtió Ren. Esa es Desira detrás de ti. Añadió Vivi. Evie y Elena procesaron las palabras que les lanzaron, y cuando finalmente se volvieron para enfrentar a Desira, ya era demasiado tarde. En un instante, Desira estuvo sobre ellos. Con un esquido de su mano, Elena y Evie se encontraron atrapadas dentro de la cárcel junto con Ren y los demás. Desira se transformó en su forma corrupta, cubierta de extraños tatuajes con piel oscura y ojos de obsidiana hundidos. Su risa resonó en el aire, una melodía siniestra que bailaba al borde de la burla. Ajajaja. Te tengo. ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo? ¿De verdad creíste que sería tan fácil? Tontos. La voz de Desira goteaba con una satisfacción venerosa mientras se regodeaba con su exitoso engaño. ¿Pensaste que podrías ser más astuto que yo? Soy Desira, y el engaño es mi patio de recreo. Bienvenido a mi dominio, donde tus débiles intentos de escapar sólo me divierten más. Mientras los ecos de su risa persistían, los ojos de obsidiana de Desira brillaron con un triunfo malévolo, deleitándose con el drama que ella había orquestado. Desira se deleitaba con su astucia, su risa oscura resonaba en el desolado paisaje. ¡Oh, qué predecibles son todos ustedes! Sus débiles intentos de heroísmo no fueron más que un preludio de este exquisito momento de traición. ¿Honestamente creyeron que podían navegar ilesos por las complejidades de mi reino? Su confianza fue su perdición, una debilidad que yo he explotado con precisión. Sea ahora testigo de los frutos de su propia credulidad mientras languidece dentro de los confines de mi prisión cuidadosamente diseñada. La angustia de tus amigos, la desesperación grabada en sus rostros, es una obra maestra de manipulación. Yo soy el que te critero, y ustedes, mis queridos invitados, no son más que marionetas que bailan al son de mi malevolencia. Bienvenidos a la culminación de su caída. Mientras Desira se regodeaba, Ren y los demás estaban más preocupados por discutir entre ellos que por prestar atención a las palabras de su captor. Los intentos de Desira de afirmar su autoridad se vieron ensombrecidos por el juego de culpas que se desarrollaba dentro del grupo. Lorela y soltó un suspiro dramático y señaló con un dedo acusatorio a Elena. Mira, te dije que Elena es una idiota. Sin duda cayeron en esta trampa. Elena no era de las que retrocedían y replicó. ¿Quién es el idiota? Tú caíste en esta trampa primero. Ren estaba visiblemente frustrado y exhaló un gran suspiro. ¿Cómo pudieron caer en algo tan obvio? Pensé que eran mejores que Lorela y... ¿Por qué es nuestra culpa? Elena hizo un puchero. Ustedes cayeron primero en la trampa. Eso nos iguala. Ren apretó los puños y los golpeó contra la cabeza de Elena. Apuesto a que te confiaste demasiado y subestimaste a tu oponente, ¿verdad? Incapaz de defenderse, Elena solo pudo llorar y buscar apoyo en Evie. Al menos todos estáis bien, dijo Evie con un tono uniforme y una expresión despreocupada. Desira estaba cada vez más irritada y gritó. Oye. Escucha cuando te hablo. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos mientras Ren y los demás continuaron su acalorada discusión. Las venas aparecieron en la frente de Desira. Ella suspiró y se calmó, con un aire de molestia en su rostro. Seguro que sois groseros. El origen del debut de este capítulo se remonta a n-0-bel-b-j-n. No queremos oír eso de alguien que nos engañó y nos encerró aquí. Elena y Lorela y replicaron simultáneamente. Suficiente. Declaró Desira, intentando recuperar el control. Quedarás atrapado aquí y serás corrompido por esta espesa corrupción en el aire. Entonces sabrás cómo es la verdadera libertad. Sin embargo, su discurso fue interrumpido cuando notó que Ren y los demás estaban una vez más absortos en su propia conversación, aparentemente ajenos a su presencia. Hola. La boca de Desira se abrió de par en par, no podía creer la audacia de sus captores. Haciendo caso omiso de las protestas de Desira, Ren y los demás continuaron discutiendo su situación. Evie notó que Azacel todavía estaba de mal humor y le hizo un gesto. ¿Lo que le sucedió? Ren respondió casualmente. No le hagas caso. Es sólo uno de sus momentos idiotas. ¿Está bien? Evie se encogió de hombros, ya no le molestaba el comportamiento peculiar de Azacel mientras murmuraba para sí mismo, aparentemente perdido en sus propios pensamientos. Eso fue rápido. Al menos cuida un poco más de mi señor. Él es el señor de los demonios, ¿sabes? Se lamentó Vivi. Haciendo caso omiso de las tensiones actuales, Elena volvió a centrarse en su situación. De todos modos, ¿cómo vamos a escapar de este lugar? Lorela y replicó con una mueca de desprecio. Bueno, estábamos depositando nuestras esperanzas en ti para que nos rescataras, pero supongo que es demasiado pedir. ¿Ya puedes dejar de culparnos? Espetó Elena. Deberíamos encontrar una manera de salir de aquí. Lorela y nunca fue de las que daban marcha atrás. ¿Eh? ¿Quién murió y te hizo jefe? Los dos se encontraron gruñéndose en la cara, amenazando con agravar aún más la situación. No peleemos aquí, dijo Vivi, pero nadie le prestó atención. Suficiente. Ren intervino y los dos se detuvieron inmediatamente. Elena y Lorela y retrocedieron de mala gana, aunque sus miradas persistieron. Fue entonces cuando Evie intervino con una posible solución. Quizás tenga algo, anunció Evie, captando la atención de todos los presentes. Elena y Lorela y se sorprendieron por las palabras de Evie y preguntaron simultáneamente. ¿Eh? ¿Lo haces? Ren sonrió suavemente y acarició la cabeza de Evie. Esa es mi chica. Sonrojándose y tratando de ocultar su vergüenza, Evie se aclaró la garganta y procedió a esbozar su plan. Mientras el grupo se reunía para discutir su estrategia de escape, Desira sintió curiosidad por sus conversaciones susurradas y dio un paso adelante para escuchar a escondidas. Sin embargo, se encontró con una mirada fulminante de Lorela y que le advirtió que no se entrometiera. Hizo que Desira se detuviera y reflexionara. Esperara. ¿Por qué se estaba adaptando a su propio dominio? Ella era la que tenía el control aquí. Ella era la jefa. Sin embargo, Desira se vio ignorada repetidamente por sus cautivos, no sólo una o dos veces, sino varias veces. Basta de esto. La frustración hervía dentro de Desira cuando decidió que era hora de obligar a Ren y a los demás a divulgar sus planes susurrados. Justo cuando se armaba de valor para enfrentarlos, un repentino estallido de niebla envolvió los alrededores, cegando y paralizando momentáneamente a Desira donde estaba. Desira se encontró en un abrupto estado de inmovilidad y oscuridad mientras la niebla se espesaba a su alrededor. Los vapores arremolinados oscurecieron su visión, dejando la ciega a su entorno. Por un momento fugaz, sintió el peso de la impotencia, una sensación desconocida para alguien acostumbrado a tener el control. Mientras Desira permanecía paralizada, Bubles, la pequeña y rezumante mascota de Evie, aprovechó la oportunidad. La niebla proporcionó cobertura para que la ágil criatura buscara la esquiva llave de la cárcel. Bubles, con sus agudos sentidos, se movía silenciosamente a través de la niebla, cada movimiento calculado para evitar ser detectado. La niebla, sin embargo, comenzó a disiparse, dejando a Desira en un estado momentáneo de vulnerabilidad. Cuando la claridad volvió a su entorno, los ojos de Desira se movieron alrededor, intentando recuperar el control de la situación. Sin embargo, en esa breve ventana de vulnerabilidad, Bubles no pudo encontrar ningún rastro de la clave.